a los presidentes porque están las luces bien puestas cojones 4932 subs no ha bajado que ha pasado y yo le voy a subir la intensidad esto qué ha pasado esto no es poquito más no a lo mejor mejor así sí yo creo que sí un poquito mejor buenas tardes se te ve colorado estoy con los pelos así recién duchado tío tengo los pelos de tonto y yo yo esto no pensaba hacerlo de hecho ayer no lo hice porque no me no sé no me surgió pero de todas maneras ayer lo que hice fue fuimos a estuvimos grabando alba y yo para play pero me preguntó anoche el andré dice yo qué coño eso del concierto no sé qué y como yo hoy pensaba terminarme luego en un rato lo de la expansión que me quedan a una hora y media le dije andré y yo quiero que mañana lo veamos juntos sabes y el ebon ha dicho que se está bajando el forna y también entonces el ebon creo que no va a venir a verlo sabe el concierto pero si va a echarse luego unas tío lo mismo no me apetece gracias rtm por el prime nico gracias por los 20 meses luisao gracias por el prime el mahuito y no sé qué más le decías fali por el prime también se duchó hijo de puta a mí me pareció de 10 el concierto de 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 putos locos tío de putísimos locos de verdad o sea esta gente tío cuando hace algo lo hace bien eso no hay que negar se lo sabe a los de epic games y es brutal tío brutal y molaría que se hiciesen más conciertos no lo que pasa es claro les tiene que costar una puta pasta tío esto a hombre la pasta que sacan también pero claro no puedes pillar cualquiera oye tú quieres un concierto en mi juego vale aquí tiene que haber un acuerdo de han tenido que hablarlo durante meses sabes lo que te digo a ver un momento que yo quita esto de aquí grande holmai sergio gracias por los resucos holmai 20 meses y sergio 3 meses concierto de lilbo que no te imaginas tío guapísimo la andrea y en gigante cantando versos perversos a qué hora es a las 4 de la tarde en 40 minutos de hecho el andrea yo no sé si estará ya en discord supongo que sí sino que me avise y yo le y yo le pregunto que le llamo tío nos metemos juntos al discord sí sí el puto kid kuddy yo hacía también que no escuchaba y yo kid kuddy es el de el de memories no con david guetta no ese era memory david guetta featurin kid kuddy creo que sí no creo no lo sé está sin taza sí están en la vajilla tío me he quedado sin taza y he tenido que coger un vaso esto me 200.000 no todavía no todavía no queda muy muy poquito queda muy muy poquito para los 200.000 tío pero casi casi creo no lo sé somos 299.900 y algo sabe en plan que dan yo que sé 80 personas 90 no lo sé que somos mira te lo digo exactamente grandes posti gracias por el prime tío 199.931 somos a lo mejor twitch lo que os hace redondear los redondear los seguidores y os salen 200.000 pero todavía no quedan a 70 personas se puede descargar tu radio gta 4 esta mañana es que se me ha ido el tiempo encima hoy vale y he intentado renderizar san juan san juan sounds y yo juan sounds lo que pasa que me tarda un tiempito porque lo primero lo quiero renderizar en vídeo para intentar subirlo a youtube y luego quiero renderizarlo en audio por si a youtube no puedo subir subirlo a mega a drive o a lo que sea hoy he intentado hacerlo lo haré esta noche vale lo haré cuando termine el directo lo hago entonces estará mañana mañana tenéis la radio vale mañana tenéis y yo juan sounds disponible para su visualización o ida y o descarga hola hola vamos a ver el concierto de fornite vamos a verlo vale primo andrés sí que chulo a mí me gusta mucho el tronky scotty ese el tronky scotty menos brazos y yo andrés yo siempre te he dicho que me gusta no no que a mí me gusta mucho el frío pero y yo hoy hace el típico calorcito preverano ahí está es que los niños de temporada son lo mejor tío que te pone feliz tío hoy hace el típico calorcito que yo estoy ahora mismo mira estoy en chancla tío rollo jonki pero mira estoy en chancla la gente se hace paja con eso no gracias no te coltes creo que ponía no te toques por el prime y aquí no hay nombre y lil macarrones con tomatico también entonces estoy como todo contento porque está entrando tengo la ventana abierta entra solecito calorcito tal pero eso a que cuando haya hasta la polla de verano tío y el primer día de esto de otoñito que sí sí la aire hoy porque el primer día pero en agosto me dará un asco esto impresionante y estar esperando a otra parte hasta arriba en la camita las sudaderas y tal que esto el ser humano nunca se conforma tío podemos hablar de eso que te parece ser humano como si fuéramos agosto el peor mes y en verano tío en verano asqueroso tío aquí en madrid en málaga igual bueno en málaga feria málaga hostia que este verano va a ser tan distinto me cago en la puta es que no estamos pensando este verano que este verano tío mi feria de málaga tío espérate a que yo que sé que las piscinas o sea las piscinas estarán abiertas tío rollo las de comunidades y tal supongo que sí no mira esto mira esto espérate que me ha puesto el andrés atención a la casita del andrés los simes cuidado que me está haciendo un directo exclusivo estos son 200 pavos hermano qué cojones eso te lo has hecho tú porque tienes una gráfica de qué te pasa se está buqueando eso sí porque porque he tocado el discón has estado toda la mañana jugando no no tanto es verdad es que sólo es lo de fuera en plan lo de dentro estaba todo vacío y yo como dejo esto y yo pero la piscinita y yo andré no para de arpadear que está pasando yo porque estoy tocando el disco pero porque no me deja arquitecto frustrado con firme yo creo que sí tío gracias pancake andré ve tienes el forno y actualiza todo el rollo no supongo que no lo tenían instalado tío me lo instalado vale pues ve metiéndote vamos a ir metiéndolo a veces tarda menos instalarse entero el juego que actualizarse no entiendo por qué y yo por qué tarda tanto señores esto alguien sabe la respuesta por qué coño tú tienes el fornite que a ver el fornite tiene que tener una infraestructura que te cagas pero por qué cojones tarda tanto en actualizarse rollo a mí me tardó el otro día una hora una hora en plan como si hubiese metido un parche de yo qué sé 100 gigas por la ram porque el launcher de epic es basura por la forma de hacerlo vale eso porque fuman porro eso puede ser alvaro a mí me tarda 4 así que no te quejes perdón tío no te enfadas conmigo por los eventos en directo claro descarga un cachito lo verifican y luego instalan y así con cada x megas a puto yisú se la sabe todo a ti yo este tío pablo el vg me meto que bueno si tú quieres antes del concierto antes del concierto tío para animar no me meto que la respuesta de sí por favor espera a ver hablan de hola hola qué tal y yo digo habla que digo yo hola ahí está cuando decías tú que yo me siento que cuando que cuando me hablaban yo iba diciendo lo mismo que me decía adelante plan gesticulando con la boca ahí está decías lo que dice el otro pero sin 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 generar ruido por tu boca tío tus cuerdas vocales están en silencio sabes tú dices por ejemplo yo estoy diciendo esta frase no estoy ahora mismo vosotros sois andré vale y tú le dices andré yo que sé andré te dice juan cómo fue aquello que fue todo gracioso no y tú dices pues el otro día vimos un elefante y el andré te está mirando así no 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 a la vez no claro es como medio segundo después va repitiéndolo ahí va abriendo el ojo abriendo el ojo y cuando llega en la broma cuando llega el plot el puto perejil entendido el puto perejil bueno eh tengo que abrir el juego no si sería lo suyo la verdad porque tengo la skin estaréis preguntándoos porque me la dio play para hacer el vídeo no no llego a esa fricada no llego a la fricada de yo comprarme la skin sabes que la skin vale 25 o 30 pavos no pero gracias play por la skin se parece mucho a mi abdomen ahora en cuarentena y yo yo te juro que me raya cuando me tiró en la skin digo hermano porque me han puesto a mí sin permiso o por lo menos han puesto mi cuerpo los mismos pelos y todo por qué no entra esto ejecutando fornita sí sí yo lo vi anoche yo lo vi anoche y lo flipé hoy vamos a ver cómo lo flipa el andré yo creo porque el andré no lo ha visto y no sabe cómo es ni nada pero es una motivación andré qué locura tío tú date cuenta que a mí no no pero si da igual aunque no estaba viéndolo ya noche con alba que alba el traviesco le suba todo el papo y lo flipaba por lo espectacular que es todo sabes bueno y la música también ponen temazos has metido algo no no en plan una nueva de estas has metido que no tengo no la nueva season todavía no está por lo visto se retrasó incluso pero no sé que has metido un nuevo en el fortnite tío grande giovanni andré dice la gente quita tu cama y pone el andré hijo de puta tú quieres poner la cama o estás rollo en pijama todo despeinado bueno despeinado puto juan siempre me la meto doblar que yo no quería hacer las fotos hermano en plan es lo típico que se dice si la pones dímelo para ponerla a ver como puedo hacer esto tío de hecho Andrés hay que irse metiendo vamos a poner las dos cámaras de hecho dile luego a Levon y ponemos las tres cámaras vale pero escucha métete hermano que no entramos poqueroncito invitar al grupo si capturar ventana en discord lo que pasa que a mi eso no me funcionaba ya has puesto la cámara si aquí está la cámara del Andrés vale agregar capturar ventana ok y capturamos discord mira guay y como recorto esto como se recortaba esto Andrés al alt ahí va que genio de lo audiovisual ahí está mira mira al André mira al André hijo de puta ahí está y donde lo pongo tío en la cara del Travis en la cara del Travis alineate con él alineate con él gira para tu derecha no no para tu derecha más para tu derecha el cuerpo también Andrés ah coño no pero gira tu cuerpo Andrés no vale caña así ¿no? espera 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 esto pon cara de chungo tío eso es chungo para mí ¿sabes? ¿dónde te pongo tío? ¿aquí? ¿aquí está bien? ¿aquí está bien señores? aquí no tapa nada ¿no? bueno y que tape me suena la polla no puedo pasar nada vale aquí estás pues venga me meto en mira ves ¿no contigo? sí me han dado un fritángulo esto que es me han dado un estilo para las car escucha ves que ya ponen la partida Astronomical de Travis Scott en plan solo se puede entrar esto Astronomical quita tu marco sí venga voy a quitar mi marco para que se vean las cámaras más clean ¿no? ¿qué coño es esto tío? Astroworthy clon a la delta serie de ídolos hermano sí te lo puedes conseguir si vas al concierto ahora cuando veas el concierto te lo dan ah vale vale yo no tengo esa skin ¿no? no la skin es de pago está guapa tío ¿toc por qué señores? ¿esto qué es? a ver a ver que me meto en el phone y me meto no entiendo nada tío ah está bien y esto de Astrojack ¿qué es tío? Astrojack eso es la mochila no Astrojack ¿dónde? y André le voy a dar listo dale listo ah perdón no tiene nada que ver con él con el Travis Scott Astrojack sale en la tienda de objetos no sé no tienda de objetos ah eso es la skin la otra ¿no? la que sale como que si fuese un astronauta ahí está es su marca de ropa Astrojack ah vale vale sería un álbum o algo yo que sé ah que la junte ¿la junto? pero que si la junto sí que da toque ¿no? hostia ¿qué ha pasado? ¿así? así no me gusta a mí ¿qué tema tiene Travis Scott tío? así el más famoso así no me gusta a mí con la cámara juntada ¿no André? no queda raro porque parece que estoy como en tu techo mola separarlas un poquito ¿qué tema tiene así famoso? pues bueno está mi carro está niña dulce niña tiene también aquella que dice ah vale hay que te como y te como es a goosebumps ahí está ahí está vale vale es que el tipo de tío que yo sé que habré escuchado canciones pero la skin es la polla de verdad está súper bien hecha tío sí sí está guay guay el tío se tiene que motivar viéndose ahí en el fornite y así yo creo que le sudará la polla ¿no? bueno y el pico el pico también es que Play me lo dio todo el pico la skin la mochila coño ¿pero esto qué es? en plan jugamos pero ¿esto qué va? ¿que no hay que matar sin ira? sí nos podemos matar esperando rollo que da media horilla bueno no vente al escenario ¿ves el escenario? y yo ¿pero tú dónde estás? ah coño sí sí bueno tírate vale vale señores ¿qué tal de audio y tal? el fornite está muy alto está bajo está bien no lo he tocado desde la última vez que jugué nunca está en un evento de estos yo creo ¿eh? esto es solo esta hora sí esto es solo ahora y ya no hay otro hasta mañana y hasta pasado pero obviamente en este servidor ¿no? en Europa en otro lado no 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 esto es mundial ¿ah sí? sí sí en plan ahora mismo es a las 4 aquí en España pero a nivel mundial se está haciendo todo fornite todo fornite si un chaval se me ha hecho una partida normal va a haber esto ¿ves? pone próximo espectáculo en 33 minutos y ahora pues nos podemos matar porque esto es el modo este en el que ha respawned ¿te acuerdas? el de refriega de equipo ese ah vale claro yo decía que es eso de 23-16 código y yo juan en la tienda es verdad que yo tengo el código de esto tío si queréis usarlo hay gente que a día de hoy lo sigue usando ¿eh? sois como 100 personas solo pero yo os lo agradezco tío porque me metí el otro día justo porque estaba yo configurando una mierda y dije coño todavía hay gente que usa el código y yo juan en Epic Game pero no solo para el Fortnite sino para para los demás juegos y tal gracias Tom Nook hijo puta por el Prime eh señores no me malinterpretéis he dicho solo comparado con lo que lo usaba la gente cuando yo le he dado mucho bombo quiero decir todavía malinterpretarlo malinterpretarlo malinterpretarme soy un hijo de puta pero eso que todavía queda gente tío que lo usa mira 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 estas mierdas de casa es flipante tío comparado con la que me he hecho yo me unsuscribo eh han cambiado como los colores ¿no? en el Fortnite yo lo sigo viendo igual tío pues yo sí que me parece como como más naranja todo como más de atardecer ¿sabes? bueno es que ahora es el bueno el Fortnite tenía ciclo día y noche ¿no? ah coño es verdad es verdad you're right ¿tú dónde estás Bani? aquí al lado del escenario vuelvo allá el espectáculo lo va a dar tú si Travis ha puesto malo y voy a tener que cantar yo Travis García entonces nada estoy esperando a que Epic me mande el mensajito y en media horita empiezo a cantar ¿vale? ¿Travis es un nombre real? eh no se llama Jack ¿de verdad? sí sí de verdad se llama Jack no se llama Travis Jack es un nombre suficientemente guay como para no cambiártelo ¿sí? ¿a ti te gusta Jack? Jack lo veo como sosillo ¿no? es que es el prota de los tí no sé no sé a mí me gusta a ti Jack sería Joaquín en español no eso sería Joaquín un Joaquín Scott ¿eh? sería Jack es no sé qué es Jack que es verdad Jack que es Manolo Jacobo ¿eh o no? ¿Jack es Jacobo? ah claro es verdad es verdad ¿por qué? porque Jack Jack es Jacobo Jack Jack es el de tipo de nombre Jack es el el ¿cómo se dice tío? la versión acortada el diminutivo de de Jacob de Jacobus de Jacob ¿no? que casualmente es otro personaje claro eso sería Jacob pero Jack es un nombre y Jacob es otro sí ¿no? en plan los Jack se llaman Jack en el DNI y no se llaman Jacob en este en este modo hay más material porque me he picado dos árboles y no ves ¿dónde estás André? aquí aquí mira aquí esto que es una bomba cayó aquí ¿no? Jack es Juan y yo Jack eso es John y yo Jack André hay unos desafíos de este tío ven y yo la gente que es aquí de Estados Unidos te puedes conseguir este gesto André eh si ves estas cabezas que el acné espera a que tengas doce árboles gracias DJ Fox como una abuela tío en plan estas cabezas ves estas cabezas amarillas aquí hay una allí al fondo hay otra subete a esta rampa solo es a por los de estos ah ¿esto? ah coño imaginándome las dos pequeñitas tío tío yo no las veo y salta encima hostia he saltado to mal salta ahí está ves que te dan un desafío tienes que saltar sobre 5 que guapo tío es lo que tú dices como no motivarse siendo pequeño mira y allí allí hay otra cabeza del Travis Scott coge las 5 salta encima ve al escenario a bailar bailan el escenario y te dan gestos y te dan cositas tío no me acuerdo de que era pero Jack es la abriatura de Jacob pues yo creía que Jack y Jacob son dos nombres completamente distintos ¿sabes? pero bueno ya sabemos que se llama Jacobo normal que se cambie el nombre a Travis lógicamente o sea sí sí me enteré me dijo ayer Alba que Travis Scott tiene una hija de no sé o sea de la dos años tres años con Kylie Jenner que Kylie Jenner es la tía esta americana que yo no sé por qué coño es famosa porque es guapa ¿no? es que no sé por qué lo es tío ¿es actriz o algo así Kylie Jenner? ah esa es una de las Kardashian ahí está ¿y las Kardashian por qué se hicieron famosas tío? son una familia de tías ricas ¿no? es millonaria es millonaria ah por el reality este que sacaron también no me acuerdo ¿por el porno? what? ¿son actrices porno? ¿qué hablas? no tío no lo creo por el padre pues puede ser algo de eso ¿no? tiene pinta de ser porque el padre es maricón ¿esto qué es? grande tiene una línea de maquillaje por eso son famosas de gilipollete tienen la tienda de Primor del Miramar ¿sabes? por eso son famosas Kim Kardashian tenía un vídeo porno ah sí con el ah sí sí eso sí me suena ahí está con el Kanye West ¿no? ahí está eso sí es verdad sí 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 lo grabé yo coño el padre ahora es mujer no es broma lo grabó pero es que es eso los Kardashian son famosos o las Kardashian bueno serán los ¿no? en plan es una familia hombre nada más que chicas creo que son 6 o por ahí no creo que sean también muchos más chicos ¿te imaginas? tienen 5 padres bueno y encima el padre ahora es una tía han dicho el padre es abogado de OG Simpson oh OJ ¿no? no J J sí J es J ¿no? esta es la y como subo yo aquí ah con construyendo ¿no? mira el Travis se llama Jacks plan Jack ¿sabes? Jack Jack lo digo el Travis no se llama Jack se llama Jackes y el André Jack no me entiendes es lo que le da la puta cara Jack vale como los niños chicos tiene cara como de merluzo el Travis tío de merluzo el puto insulto de Mortadero y Filemont tío merluzo sapristi sapristi ¿sapristi decías? sí tío mira esta es la moto madre mía me impresionan ha eliminado un oponente que estaba descendiendo a la delta coño me han dado un desafío por la puta cara tío o sea se supone que nos estamos pegando a ver sí sí ves que hay un contador ahí y tal uy me han disparado sabré construir tío madre mía impresionante el doble muro a la otra cabeza será que vamos a intentar hacer lo que hacen los frikis esperad que hacen así y ponen pared ¿no? bueno ponen también suelo y también hacen así suben ponen un techo ¿no? lo editan no sé lo han de paugirado ah sí es verdad es verdad Kylie Jenner es famosa porque es una de las Kardashian que han participado en muchos programas de televisión en USA y porque está ah porque es una de las Kardashian pero no me vale ¿sabes? porque es famosa no lo entiendo pero bueno ya me lo habéis dicho que el padre es abogado de no sé quién que tenían un reality tienen una una familia influyente ¿no? sí dentro de Estados Unidos son importantes fue el abogado de OJ Simpson y luego Kim Kardashian grabó un vídeo con el novio hace muchos años y se hizo público se hizo súper famosa y la madre no sé qué vale como la pantoja ahí está Kim Kardashian en España lo equivalente es la pantoja o Belén Esteban voy contigo vamos a matar a gente tío mientras hostia cuidado Andrés si matamos a todos rollo vamos 19-9 quedan 9 del otro equipo por matar si matamos a los 9 se acaba la partida tú imagínate que se acaba y le vamos a dar entrada justo cuando está empezando es una cagada no hay que matarse tío ese es un puto baile ¿no? sí esto viene con la skin bueno no viene con la skin sino que es de todo el evento este parece que tiene serpiente en la cabeza pero mira que tienen física las trenzas yo cabrón vaya mítica hostia me he reventado vaya mítica la peli esa serpientes en el avión tío no he visto esa peli yo tío gracias Jake tío me he explicado lo que va pero es que va de eso ah no se acaba son 9 personas los del otro equipo ah vale 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 es verdad que el contador suele salir abajo vale entonces esto no hay fallo no te puedes salir de aquí o sea no no puede acabar yo la he visto y es un puto mojón André no no lo he visto a ver André ha dicho que es mítica no que sea buena no para ti es buena no aparte es buena no la verdad que ya no me acuerdo de ella he dicho mítica claro porque es súper antigua pero no se yo recuerdo haberla visto de pequeño y que me molase a ver eres pequeño ves serpientes y yo vi el tweet ese André de una tier list de serie y ni siquiera salía Lost ah si si te picaste si tío me sento muy mal hubo uno que dijo esta también te digo Breaking Bad estaba la última si si dice esta lista la ha hecho alguien que nada más que ha visto serie desde 2017 yo que sé unas cosas raras bueno y no sabía ni lo que era digo la tercera serie mejor y yo esto que es Money Haze no se que y resulta que es la casa de papel muchas gracias Pablo y Alcantos yo vi el primer capítulo en el avión a los ángeles el año pasado que estaba ahí aburrido digo oye me voy a empezar a ver la casa de papel me vi el primer capítulo que dura una hora y pico parece una película lo vi terminó y dije estoy satisfecho no me hace falta ver el resto en plan que dicen que muy buena de qué va resumirme de qué va la casa de papel de atracar no sé ni eso de qué va vi el primer capítulo solo ah de atracar no no sé no sé de qué va el primer capítulo es un atraco pero no sé de qué va de maricones que va a ser muchas gracias esa mierda tío no sé por qué de comer comida romance de maricones papiroflexi de palo por el culo Mr. Jagger hizo un vídeo resumen hostia el vídeo de Mr. Jagger me partí el culo y no he visto ni la serie hostia yo no lo he visto es tan absurdo tío míratelo luego en plan Mr. Jagger casa de papel ahora que no se me habría ocurrido cómo he buscado atracos romance romance y la pantoja y yo pues seriaza sí el primer capítulo va de un atraco a la casa de la moneda y timbre y el primer capítulo está muy bien parece una puta película tío de verdad está súper bien hecha que es seriote máximo pero no sé como es que yo creo que como no sé no tengo ni idea de lo que va no me dan ganas de verla sí que lo está petando a nivel mundial eh tío sí sí y yo qué sé hay algunas ahí también por la cara por encima de Breaking Bad yo qué sé Westworld bueno no sé es que no tampoco son series que casi ni he escuchado Westworld qué tal qué tal qué tal de unos robots y no sé qué no esa es justo la que dijo oye Marco me parece termínate Breaking Bad mi hermana se la está viendo ahora gracias Marco se la ha visto cuatro veces tío ¿cómo? que yo tu madre se la ha visto un par de veces tú tres mi madre se la ha visto dos veces mi hermana se la está empezando ahora a mi madre no le a mi madre no a mi hermana Breaking Bad no mi hermana Breaking Bad no le gustaba nada la primera y la segunda temporada no le gustaba nada ya va por la tercera y dice que ahora lo está flipando bueno vea es que no me queda nada pero yo qué sé no sé por qué coño le pierdo el interés me ha pasado dos veces a ver con Lowe me paso igual me paso también te digo con Lowe uy ¿el André dónde está? me acabo de matar a ti ahora por eso la gente no se mata vale ya entiendo grande Charmin gracias por los 17 meses Prison Break también dicen que está muy chula ¿tú has visto Prison Break? Prison Break empecé a verla con Spursito tío cuando vivíamos juntos y tal hasta que lo dejábamos y bueno se metieron personal de por medio en esa relación y nada empecé a verla y cuidado con lo que voy a decir y pido perdón a toda la gente que le encante Prison Break pero los primeros capítulos de Prison Break a mi me parecía un toco utres ¿está aquí el Spursito? ole Spursito no hable de nuestra relación por favor públicamente no ¿qué le pides tú a una serie? primero por favor no le no sé qué le pido y hermano si yo no sé ni lo que a mí me gusta ¿sabes? ¿qué coño le pide yo una serie? no sé ni igual son mis gustos todavía tengo 25 años no sé ni qué coño me gusta y me deja de gustar no sé por qué no sé por qué me gusta una serie o por qué me deja de gustar la serie es de 2007 cabrón y Breaking Bad 2008 ¿te jode? ¿somos 200.000 ya? un momento ¿suscriptores? ¿te imaginas? anda que va a estar loquillado ¿la persona que más suscriptores ha tenido en Twitch ¿cuántos ha tenido? Ninja ¿no? 250.000 o una locura así somos 200.000 seguidores señores ole que poco joder muchas gracias a todos de verdad 200.012 madre mía youtube vibes a 200.000 llegué en youtube en finales de 2017 me acuerdo y me acuerdo que llegué y estaba esta gente en mi casa habíamos grabado lo de la Nintendo Switch creo ah es verdad tío hostia es una verdad así que nada tengo que ir mirando lo del sorteo de hecho ya lo estoy mirando ¿vale? voy a ir pues voy a ponerme a comprar tarjetas de rollo de Playstation de Steam de Xbox y tal no es que yo creo que es lo mejor en vez de pregunté dije yo que preferís que regales juegos o que sea dinero y al que le toque que se gaste el dinero lo que le salga a los cojones ¿sabes? en el juego que le salga a los cojones grande Spursito por esos 6 meses te baneaba pero anday pero Desi CM también y Charmin a los 300.000 OnlyFans por mi guay a los 300.000 OnlyFans Spursito ¿tú cuándo vaticinas que va a volver el perrear nuestras vidas? este hombre se tiene que estar subiendo por las paredes este tío tiene que estar en su casa todo nervioso tío este imagínate el Gabi ¿sabes? es que leí un tweet que pusieron no sé si Gabi o él de no sé rollo se va enterar a Madrid o no sé que ponía cuando vuelvan a abrir las discotecas y Gabi y yo pone abril 2021 yo es que soy científico abril de 2021 te imaginas pues no es locura un puto año tío un putísimo año 17 minutos Andrés escucha este ¿no se la mete? a ver el concierto con nosotros no él está en el directo creo ahora mismo viéndonos se mete cuando termine se mete a jugar ah y por cierto también gracias a todo el mundo porque en Discord llegamos ayer a los 10.000 miembros tío bueno miembros en plan que hay 10.000 personas en el Discord unidas tío así que muchas gracias de verdad y casi 5.000 suscriptos con Napoleón si me te pica la nariz te pica el cojón gracias Sengen Mengen por el Prime también tío ¿por qué la skin es de Levon pero negro? porque Levon ha estado haciendo ahora mismo una colaboración con Epic Games multimillonaria y nada ahora va a haber un concierto de Levon tío está guapo y la mochila está guapa también hostia y mira la skin del arma mira la skin del arma la ve que se llama el álbum o algo si si la skin está chula y el pico en la espalda pone cállate que ponía Jack y hacia abajo cállate acá tú es el sello de Travi ah vale vale ¿quién lo peta más? el que está por la cardaza ¿el que es Travi o yo el de niño polla? escucha eh eh Travi Scott o el que te gusta a ti pues malón o yo es que toda esa gente las lío difícil yo creo que casi por igual los dos así y anda virote Travi Scott post malón en Estados Unidos yo creo que Travi Scott los peta más que post malón dime otro negro de estos que también hace así un trap muy Migos Future otro Migos Future Drake ¿no? no otro otro tío Lee Lucy Kendrick Lamar Kendrick Lamar ese ese es el otro que lío yo también yo a esos tres como que no los identifico tío post malón Travi Scott y Kendrick Lamar no los diferencian ¿no? no te lo juro pero hermano que tiene que ver post malón con Kendrick Lamar no sé no sé no sé por la música no por el físico ¿no? ah sí sí no ni siquiera por la música pero yo que tú me pones una canción de cualquiera de los tres me dice que es de otro de los tres y yo me lo creo ¿sabes? hermano con el oído que tú tienes cabrón tú me dices que es de post malón la de Guzbam no sé qué ok para empezar Kendrick Lamar autotune pero Travis Scott es full autotune Kendrick Lamar ah vale mi carro te he pesado tío eh Kendrick Lamar la más famosa Kendrick Lamar la más famosa la de bitch don't kill my vibe ¿te acuerdas de esa? no creí que te la he inventado no pero si tú la de don't kill my vibe la de Humble tío Humble ¿no era una de de música electrónica? seguramente Andrés tío búscala búscala escúchala ah vale ponte Humble DNA a ver espérate Humble ¿esto era humilde? Swimming Pulse ah Swimming Pulse esa sí que me suena un montón la de Fade ¿te acuerdas que tú me dijiste que Fade y D es como estar medio borrachillo? ah no eso no lo dijo el guillet esa que Humble no la he escuchado en mi putísima vida ¿en serio? ¿no la he escuchado tío? no no esa no la he escuchado yo Humble Swimming Pulse seguro que sí porque es que me suena muchísimo Swimming Pulse Kendrick Lamar el Skrillex hizo un remix de Humble que está guapísimo tío escúchalo hace 6 años loco en plan yo es que a toda esta gente como que las veo de este año ¿sabes? en plan a lo mejor dentro de 5 años Kendrick Lamar lleva años y años tío me pasa lo mismo con Buzz Bunny te lo juro ¿eh? y yo Buzz Bunny en plan ¿cuál fue la primera canción que cantamos de Buzz Bunny? 2016 empezó Buzz Bunny a petarlo hace 4 años y yo me creo como que acaba de salir ahora ¿sabes? como que no pasan los años por los artistas para mí soy peor esa fue la que lo petó es verdad es verdad y ya hace 4 años creepy y yo la de creepy crush esta o como se llamase me acuerdo que la puso la puso el puto Spursito en la casa no sé creo que Spursito poniendo Buzz Bunny ¿qué dices tío? por la cara no le mola acababa de salir esa mañana es verdad es verdad es verdad si si Spursito es que parecía su puto manager salía la canción y al minuto y medio Spursito ya había dado el primer like en YouTube y ya te lo estaba enseñando la polla ah prank es verdad esta canción le molamos mucho a Guille pero esa de Kendrick Lamar la de Swimming Pulse es de cuando 2015 ¿no? no es de hace tanto en 2014 2014 pues eso tío no es tan antigua la canción grande Raulín es que para mucha gente 6 años en una canción es mucho tiempo vale vale entonces creo que esto será el que me gusta a mí el Kendrick Lamar me gusta más bueno pues Malone también está chulo y al Travis Scott a ver más canciones de Travis Scott ¿cuál es tan chula? ¿cuál es tan chula? la de Goosebumps que ya te la conoces tú la de Highest in the room la de Psycho Mode tío con Drake es la canción más escuchada de Spotify creo tiene como mil millones de reproducciones esta me suena mucho la instrumental la de Highest in the room el disco de este tío el último el de Astroworld es la polla es un discazo el trapito de los negros el trapito el trapito de los negros a mí no a mí los negros sin trapito a mí es que los trapitos de los negros los trapitos que se traen grandes Valtrox hoy ha sacado una The Scots sí, sí temazo sobre todo la instrumental parece de hospital ponla Andrés se llama The Scots escucha la instrumental y dime si no te parece que no estás en urgencia tío con Kid Cudi con Kid Cudi y yo has sido tú el que has dicho con Kid Cudi obviamente has sido tú tío lo has dicho como en otro tono y creí que era parte de la canción rollo que era la introducción que empezaba la canción y decía con Kid Cudi le dicen el poño con Kid Cudi con Kid Cudi empezando el tema ¿por qué te suena este hospital, tío? el aquí no es el de Marmero no es tira para abajo esto se ha equivocado de evento está llego un año tarde yo la dianeo un 2-1-7 y el otro entonces hemos dicho ¿cuál era? pues malón psico mode psico mode mira el videoclip que es una fumada ah mira sale la cabeza esta la cabeza dorada ah coño esta es mitiquísima sí yo creo que esta debe ser la que más he escuchado este tío esa sí sabe cuál es ¿no? el puto gato así como de mitiquísima el puto loco el puto esquizofrénico pero este es Drake ¿no? es que es con Drake la canción ah pues y no sale el Drake tío en el título ni nada es que no vea y no pone su canal ni nada para darle promoción tío total total joputa ah sí sí esa está guapa ¿eh? me parece que me mola butterfly effect también está seguro que te suena efecto mariposa en inglés espera quiero que rompa va a flipar vale está muy guay butterfly effect butterfly effect ¿cuánto te han pagado? pues ellos el Travi cortito la verdad 50 pavos me ha dado dice que no tenía más pero bueno aquí estamos grande Héctor y colo alfa muchas gracias ¿es el mismo concierto o es distinto? creo que es el mismo creo que también he escuchado esta ¿no? sí, sí, sí esta la he escuchado también na 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 sí, ya, ya es que este es el típico tío yo sabía que había escuchado sus canciones porque el típico que escucho todo pero no sé quién es porque te lo traga por algún lado te lo traga como todos los sábados como todos los sábados y los viernes y los jueves y eso pues calla que estoy todo lejos no sé por qué estoy tan lejos es que suenan mucho esa gente en plan esos tres no sé han anunciado que pesado es el niño este con deberes de conocimiento del medio a medio a C con la skin de plátano que pesado matando gente vente para acá André que estás todo lejos ¿no? 17-3 sí, estoy yendo estoy yendo ponte en la heladería que se ve mejor ¿qué heladería tú? ¿dónde hay una heladería? aquí tío la tita fina ¿dónde? aquí ¿no? pero sí da igual hay que ponerse ahí delante cuando empiece ¿no? y ya lo fliparemos ¿has visto el documental de Travis? empecé a verlo en Netflix no me moló mucho la verdad me van a tirar ¿verdad? empecé a verlo en Netflix y tal y ¿poquita té? gracias a Dara si estás harta la universidad paciencia tío que al final vendrá la recompensa intentando tocar los huevos tirando las cosas es divertido ver todas las estructuras ¿cuántos quedas? minutos el puto indio ¿cuántos quedas? minutos una salida de humo 5 minutos ¿cuántos quedas? minutos hambre dale en ajuste volumen al 100% no porque os va a petar pero ¿cómo tengo yo esto tío? y yo la música al 10 una polla vale lo he subido un poquito debería oírse bien es imposible tirar esta mierda tío está unido por todos lados es que si lo pongo al 100 de verdad que se va a oír mal ¿sabes? rollo que va a petar el directo tío pero bueno si queréis que lo ponga al 100 luego os quejaréis y como me toque en medio del evento cambiar volumen os voy a cagar la puta madre porque vais a ver menú de pausa ¿me entendéis? vamos a subirlo al 80 que no me matéis cabrones al 80 todo ¿vale? al 100 no que te estés quieta coño al puto suelo venga no sé editar quedan 4 minutos en el vega si aquí no vente vente al eserrario ¿cómo has volado con paracaídas? tirándote ¿tiremos todo? si si tenemos redeploy de ese grande porterito muchas gracias tío el otro te escuché por primera vez la canción de ¿tú hiciste soy pan? ¿y cuál es la otra? ¿soy pan? soy pan soy pan ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? estamos fuertes señores venga hombre por favor no me jodas me estoy quedando sordo i am the pan ahora lo subo quedan 3 minutos muchas gracias dark cinnamon y fernández yo hice no hay pan y cabezón esa cabezón cabezón esa canción yo no la había escuchado la original todavía sonó y me quedé todo rayado grande rock la de por favor dame pollo con arroz ese en plan es una rayada porque como he escuchado primero la tuya pues me creo que es la original y parece que estaba haciendo un cover el el colega ese ¿cómo se llama? yo entré a bolsa hostia Juan ¿qué pasa? ¿nos morimos? me muero hostia vaya lag ¿no? no te escucho a ti si, si yo te oigo hay que estar aquí detrás ¿cuera? ¿no podemos estar en el DS? no, no hay gente que se ha quedado pillada si, si ahora se quita la zona Andrés ahora la zona se desactiva ah, vale, vale otra partida ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? salir y volver a entrar ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué? no, ¿qué coño salir, tío? ¿estáis locos? salir ahora es una cagada se ha bugueado el escenario ¿qué le pasa? no, empieza, empieza ¿escuchas música? yo la escucho, eh sí, sí, sí pero música como de bebé, ¿no? sí, es que travesco hace música para bebé se ha bugueado no se habrá bugueado, ¿verdad? yo no me salgo escuchadme el marcador está de 113, 116 no debería estar en el escenario debería seguir la cuenta atrás no está Andrés, ¿nos salimos? ¿nos metemos en otra corriendo? venga dale, eh vale se ha bugueado, tú fuera coña decís que no, que no se ha bugueado la partida dale, dale, rápido, eh yo ya me he salido ¿hay alguna vez que haya pasado esto? a mí anoche no me pasó cuando nos salgamos le doy a listo, eh venga, listo le doy dale dale vamos estamos a segundos de que empiece, eh, André o a un minuto ahí está hemos entrado let's go se viene joder, menos malo entramos, entramos entramos let's go ¿eh? ¿ves que no hay ni barra de vida ni nada? sí ahí se viene ahora sí pues hemos entrado justo, André vale, vale, hay que tirarse para allá sí de milagrito, tío milagrito, Fernández hostia, y qué cojones mira, hace como que coge armas pero no ¿sabes? ahí está, no se ven de hecho disparas con el aire ¿por qué nos vamos para allá, tío? parece que tengo un muñón en medio de un brazo, ¿eh? eh, no sé ¿será que se ha bugeado para todos? aquí hay gente también, eh mira, ahí está la mierda esa con la que ¡ah! ¡vamos! ahora vamos, vamos tírate, tírate, tírate en cuanto puedas al escenario, eh, del tirón ¡vamos! ¿el primer equipo? ah, no let's go, let's go lo podemos ver 35 segundos, André, corre a la heladería no sé si se referirán al pueblo aquí escenario, escenario, escenario ah, en el mismo escenario, ¿no? sí, sí, vete al escenario comienza pronto, pone dale, 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 dale mira todo el mundo cayendo al escenario, chaval hermano, qué puta locura ¿esta cara es la suya? sí, este es él de pequeño ¡vamos! pues se lo ponen para todo el evento esta cara es la suya la puta pregunta de niño de 4 años que hace, flipante es que yo que sé no, pero en plan que si es algún tipo de logo suyo o algo ah, no, eh o si estás en todos los conciertos de todas las... ¿dónde estás, André? que no te veo estoy saltando ahí, encima no está vos mira la derecha mira la derecha a la derecha arriba ¿ves eso? a la derecha arriba ah, sí, sí una cosa rosa, sí eso comienza pronto se viene, señores es un espectáculo es un logo de cactus vale, mucha gracia a ti audiovisual, tío cactus jack ah, vale oye, me mola el nombre, eh buen nombre si no he elegido cactus jack ¿diríais que traviesco de un hombre al que le va bien la vida? yo creo no está chunguillo, tío no le llega para el piso, tío se ha tenido que abrir un patria un tío le va bien con la familia el amor y tal no regular, tío ¿qué pasa, tío? yo qué sé estamos aquí todo el mundo esperando es que claro como no he visto nada normalmente como empieza debería empezar ¿cómo empieza? así de repente sí, de repente, claro como es lo que dice el jamaicano este cuando lo descrito es que fue una motivación, tío allí en en torre del mar que va mixto de pollo sin coloro digo el jamaicano e imita un muro está bug ¿cómo va a estar bug, tío? pues se nos ha bugueado a todos nosotros, ¿no? aquí hay un montón de gente hostia, es verdad, tío el puto de creerlo sabiendo y yo, ¿por qué en nuestro esto no empieza? qué cosa más rara solo tienes que esperar ¿será porque no tengo el paseo de batalla? no te intriga nadie de esto lo está viendo porque yo no tengo el paseo de batalla y hay veces que va a destiempo que empieza en uno y en otro después vamos a esperar, ¿no, tío? o sea, quiero decir estamos como dentro del servidor pone que comienza supongo que no seremos los únicos a los que nos está pasando esto ¿no? ¿te imaginas que en todo el mundo solo a nosotros 100 nos pasa esto? sería penoso, ¿eh? no sé es que ha pasado algo raro ya antes también, ¿no? y ahora en esto no sé sí, no sé joder, tío están manchando aquí la cara de cartilla a nadie le entra a nadie le entra a Jovetti también le pasa gracias de Fernan pues se arreglará a lo mejor es un tema de PC, tío sí, porque el Grefg juega en consola no, el Grefg juega en PC también, ¿no? yo estoy igual ve, ve vamos a esperar, tío ¿se tendría que arreglar? esta skin siempre es la que más me ha flipado nunca, tío ¿cuál? esta de esta era de Samsung, creo, ¿no? grande ¡jogar! no sé ni dónde está, André aquí en medio justo en medio aquí al lado del altavo no sé dónde está tú tampoco, tío canta tú molaría que en el Fortnite tuviese chat de texto ¿sabes? y poder escribir aquí que todo el mundo diga cosas en plan digo, ¿qué pasa? ¿o de qué? sal y vuelve a entrar ¿tú crees? que si salimos volvemos a entrar ahí es cuando podemos perderlo, ¿no? si salimos y volvemos a entrar le está pasando a más gente vamos a quedarnos por si acaso ahí está la bola que tendría que venir para acá, tío ah, que esa bola tiene que venir yo creo que podría estar jugándolo así no, ¿verdad? esta skin, ¿de qué va, tío? Twitter, ¿qué pasa con Twitter? a ver ¿qué pasa con Twitter? mira Twitter, vale miro Twitter pero miro Twitter ¿qué Twitter? ¿el mío? ¿o qué Twitter veo? miro Twitter en general ¿no? rollo se está echando el cigarro y yo, señores en todos los conciertos empiezan con retraso siempre ¿qué miro de Twitter? yo estoy en otro servidor y tampoco empieza por eso, por eso esto del consuelo ¿cómo se dice eso? tendría mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? mientras le pasa más gente ah, la cuenta de Epic a ver, hombre lógicamente, ¿no? que Twitter voy a mirar Epic Games a ver esta gente qué dice la simulación agrícola definitiva vuelve con una completa revisión gráfica y la experiencia agrícola más completa que ha habido nunca y lo hace totalmente gratis ya disponible Farming Simulator ah, vale entiendo por esto no funciona, ¿no? claro, han puesto el Farming Simulator gratis y han petado los servidores joder, es que tío no podía hacer esto el día de conciertos espérate voy a mirar el de esto de Fortnite ¿Fornite Info? no ¿Fornite Es? ¿O Fornite Solo? ¿O Fornite Solo? Fornite Game eso es no pone nada en ningún lado venga, coño Fornite o sea, Fornite Jovetti salió volvió a entrar y ya le va ¿eso es verdad? al reiniciar ¿le va? ¿salimos o qué? sale y vuelve a entrar sí, es verdad sí pero está empezado a ver esto está sin empezar debería empezar aquí, ¿no? mira este no lo sé, tío si se ha bugueado deberían hacerlo así, ¿no? grande rasps muchas gracias por los bits salir y volver a entrar ¿qué hacemos, tío? es que si estamos aquí sin ver nada nos salimos y ya está ¿no? ok ¿te has salido? no bueno ¿has salido? no, no, espérate es que esto tiene pinta de bugueado, tío a las cuatro y a las cuatro y se las cuatro y cuartas voy a ver tú los tíos más gafes del mundo si sales lo veréis acabado ya pero y aquí no empieza ¿me entiendes? ¿era el mismo de ayer? sí, ¿no? creo que sí ah, era el mismo ayer o sea, los cuatro conciertos de eso que has dicho son el mismo sí, sí son el mismo concierto repetido vale ya tengo oportunidad reinicia ¿reiniciamos? es que si reiniciamos, tío se ha bugueado basto y yo pues ¿sabe lo que debería hacer Epic Games? es decir, señores en media hora otra vez, ¿vale? segunda ronda hoy denúncialos no me gusta que no han dejado ningún margen entre la primera y la última de él comienza pronto ¿sabe? con la franja moral están muy pegadas a la C y la O es verdad, ¿eh? eso uff muy mal por parte de Epic, tío sí toc, ¿eh? eso da toc les caerá que de ella por mi parte seguro por esto de aquí me parece bien en el directo de Grefg ya ha acabado qué penoso pero ¿cómo se nos buguea esto a nosotros, tío? en plan qué cojones ha dicho la gente que habrá pasado en más sí, sí o sea le ha pasado más gente ¿no? pero quiero decir le está pasando a mucha gente esperando están en la sala vamos a esperar cinco minutos yo que sé o sea ¿y esto lo sabe Epic Games o no lo sabe? lo mismo está en su casa en plan ¡buah! la polla el segundo, ¿eh? se la suda a ver ¿esto en cuánto se programa, André? a la mierda del conciertillo esto ¿qué cuesta reiniciar el concierto, André? so nada dos líneas de programación, ¿no? ya ve si el tuit ha dicho algo así que ¿te crees que le importa a los borrachos de Málaga? ojalá, tío, le importe oh my god a little buck around a little jones ¿cómo se? comunicado oficial de Epic en Twitter mentira, tío no hay nada fornite game me meto no dicen nada dicen oye, el travio es cono ¿de qué? me meto en el Twitter de Epic Games Epic Games la simulación de Farming Simulator esta gente está fumando es un porro en la oficina vamos, le da igual se le ha olvidado el micro y yo había escuchado un ruido hijo de puta había escuchado un ruido y me había motivado conciertazo conciertazo hay 10.000 personas viendo esta mierda que penoso, tío pero ¿qué hacéis viendo esta mierda? que se nos bugue el concierto, tío esto es penoso, tío pero ¿qué probabilidad hay de que se nos bugue esta mierda, tío? estamos ahora mismo en un limbo, eh, André no es una partida ni para jugar ni para ver nada nada, nada es una partida limbo completamente vacío legal sí, sí ahora mismo estamos en nadie está aquí solo nosotros, tío tú espérate un par de horitas que esto ya empieza está allí si es que el travio está allí en esa bola está allí tiene que venir para acá si sales y vuelves a entrar adiós pillamos materiales a muerte, André y escalamos hasta la bola y bajamos al travio a hostias creo que no se puede ni coger materiales, tío en plan, si nos damos un paseo por el mapa, tío estamos sin vida sin armas sin absolutamente nada, tío aunque creo que se puede coger lo único que no se ve, ¿no? ah, a ver pero no puedes construir mira, dale al botón de construir ah, es verdad pero a lo mejor cuando tengamos materiales, sí ah, este es tú, ¿no? sí, yo también me rayé en plan ¿qué pasa? que todo el mundo ha pensado lo mismo hermano, estamos en el limbo te lo juro, eh se puede, se puede a ver intenta construir no no se puede grande, look, es sick el avión de The Forest The Lost o The Lost no, eh, he dicho antes de poder que no gracias Mr. Xavi por el prime, tío es que era justo lo tenéis bugueado anoche me pasó y tuve que esperarme a hoy ah, pues se nos ha bugueado André, tío vaya mala suerte supongo que no lo quieres ver en YouTube, ¿no? tú lo que quieres verlo a ver, yo qué sé lo que tú me digas no, lo que yo te diga no, coño lo que tú quieras lo que tú me digas es que como no sé lo que es no sé si es lo mismo verlo aquí que verlo en YouTube a ver a ver, yo qué sé está guapo verlo en persona mañana hay otro o sea, mañana no sé si yo estaré haciendo directo por la tarde pero mañana hay otro si quieres intentar que lo veamos mañana o sea, que ayer también le pasó esto a gente, ¿no? supongo que sí a mí no me pasó yo ayer lo vi perfecto, tío esta noche hay otro, no hay otro mañana y otro el domingo esta noche se referirán a la gente de Latinoamérica mañana a las 6 de la mañana hostia, ¿en serio? hoy a las 6 de la mañana es el otro buena hora, buena hora ¿y el siguiente cuándo es? ahora es lo que te decía que digo que depende de los países, ¿sabes? el domingo, ¿no? ah, no hay otro hoy a las 6 de la mañana y otro el domingo no, y otro mañana a las 7 a las 5, perdón de la tarde ¿sabes? esta madrugada hay uno a las 5 de la tarde hay otro y el siguiente es a las 12 de la noche que es el domingo o si quieres lo vemos ahora en YouTube lo vemos en Watchtogether o algo así lo que tú quieras me da igual, tío ¿te da igual? ¿qué hacemos? ¿dejamos que decida la gente? sí ¿sí? ¿hacemos una encuesta? André, ¿por qué mueres cara de seducto mientras te muerden los dedos, tío? ¿hagas una encuesta o no? ah, perdón creí que estaba esperando que diera el chat eh... ¿a una encuesta? sí a ver os lo digo porque mañana yo mañana por la tarde no creo que haga directo para ver el concierto solo ¿sabes? entonces sería o no verlo con nosotros o verlo con nosotros rollo fuera de cámaras esas serían las dos opciones ¿vale? entonces voy a poner una encuesta ahora mismo en el chat y elegís a ver Paul pregunta evento escote ahora, ahora empieza, empieza hijo de puta me lo he creído me lo he creído buena, buena digo estás pensando digo, me lo hago que yo miento muy mal vale ahí está iniciar la encuesta hijo de puta, ¿eh? me lo he creído muy bien, tío buena, buena, buena encuesta con Q ¿en qué está? ¿en qué está pensando? pues está ganando verlo ahora en YouTube por mayoría absolutísima grande C-Berserk busca el vídeo, André busca los rollos sin comentario ni nada ¿sabes? solo el concierto sin reacción y nosotros reaccionamos a él ¿vale? tú te imaginas que tú eres el personaje ¿vale? en el canal de IGN en el canal de IGN está André vale del paso Timo en el canal de IGN vale en plan la puta actitud tío de pasota muchas gracias mamelucos09 saludito a Matalascania entera ole hay uno en 4K sin comentario en el de IGN vale y Rorash muchas gracias señores ¿cuánto quedan para los 5.000? ¿pero qué está pasando? full forna y astronómico con 0 ok full forna ¿ya lo tienes? pásame ya has contado el sueño tío ah el sueño y yo he soñado una paranoia estaba en Gran Vía ¿vale? en Gran Vía sentado en unas mesas que en Gran Vía no hay mesa y silla para sentarte pero bueno estaba sentado y de repente veo a Levon de fondo por la calle andando y le digo y yo Evon Evon me mira o sea hace contacto visual conmigo y sigue para adelante pasa de mí digo yo que le pasa al tonto este tío me acerco a Levon y era un francés gordo negro ¿sabes? y le digo hostia perdón intentaba decirle en francés perdón es que te parece mucho mi amigo Evon y le digo mon ami Evon looks like you porque no se decía eso en francés gracias Torpetex y se me queda el francés torrallado y se va y era un negro gordo así y una locura una locura una puta locura pásame el enlace de Witranfe André de Witranfe de Watchtogether perdón vale vamos a ver el concierto vamos a imaginarnos que nosotros somos el tío vale Big Smoke ahí está era Big Smoke te lo juro que se parecía a Big Smoke era el típico así con mucha papada por aquí ¿sabes? y me empieza a hablar en francés y yo hostia perdona y digo y yo de lejos era Evon me acerco y es un negro gordo francés tío en plan no tenía sentido te lo juro aquí está pues tú vale vale no le dejas al play mi madre habla tan fuerte que no sé si está hablando conmigo tío ¿lo tienes en pausa? ¿esto qué es? Emily Roberts Spike y Muñoz ¿esto qué es André? no le dejas al play ¿le has dado al play? no pues está en play para mí vale la has pausado ¿cómo le cambio la calidad a esto? a ver ah pues no sé un momento porque ahora estoy aquí yo solo voy a ponerte a ti también vale un segundo jugar capturar ventana 2 pum lo pegamos aquí ah vale mira ah pues no sé ¿no se puede cambiar o qué? a ver copiar ver videos entra otra vez no no te deja referencia vale aquí está el André atención André que está bostezando vamos a darle ahí un poquito de tamaño al André lo ponemos así así y yo a tu madre la escucho perfecto gracias mostacho sí muy vasto como mamá se te escucha no no digo perdón digo porque la gente luego te critica antes de luego te critica la pepi cancelada vale pues André dale cuando quieras let's go las para tú ah vale es que se para si no le das al play desde el de este espérate ahí está y no se le puede subir a calidad así empieza el concierto tú eres de la tía vale mira la cara tío de André esto es con moverlo vale en directo esto es lo mismo lo único que claro te moverías tú ahí lo que quieres saltarías todo un ribao mira el perro en plan que le pasa a esta gente el puto perro topicado loco que estés loco voy a hacernos más pequeños ¿no? sube la voz está subida al tope el coronavirus no aparece parece lo hubiéramos visto me estoy poniendo ahora mismo en la piel de un niño raro ponte ponte en la piel imagínate estoy intentando pensar que ahora cuando termine tengo que hacer los deberes de conocimiento pero primero lo voy a disfrutar el momento tiene como una feria ahí arriba lo ve qué barbaridad tío hostia tío hostia guapo tío o sea tú me ves a mí ahí es la cara hermano guapo guapo no guapo 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 Qué guapo Grande pues parece que Y todo el mundo saltando, ¿sabes? Rebotando por el mapa Tu reacción con Alba está en algún lado Estará en el canal de Play hoy, creo Mira al perro Estoy feliz Ay, coño, que es un micro, no me he dado cuenta Muchas gracias a Cristian por el paréntame, tío Mira ahora, eh, qué flipada Guapo Hermano, qué chulo, tío Esa no es la quinta Marisa, ¿sabes? Es de Alvarito y Krivitz Terminito Y las montañas rusas por ahí, tío Ardiendo ¿Se viene ahora la guapa? Gracias, Derox, sí Así luego sale de Contestón el Storm, tío Ya ve, este es Mr. Bonet Mira qué flipada, tío Mira, mira, mira Esto psicodélico ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que loco, que puta paranoia, que guapo Es que es una sacada Imagínate ver esto fumado, ¿sabes? Te marea Te marea, ¿de qué, hermano? Te desmayas, ¿eh? No lo vives, tío Imagínate un niño de 7 años, tío, flotando ahí, nadando Seguro que llamando a su madre o a su hermano mayor, ¿sabes? Javi, ven, corre, Javi, ven Seguro, tío Javi, mira Javi, ven Javi, ven Javi Javi Tío, me ha dado el dato de un número en verdad, tío Imagínate El niño con los ojos abiertos Mamá, pero mira, pero mira, mamá Y la madre en plan que me sube al coño, tío Esto es una paranoia porque como que se gira el mundo Lo que pasa es que el tío no pone bien la cámara Está censurado, sí Mira, mira Me da la vuelta, ¿sabes? Qué bien que llegue aquí Tío, no esperas, ¿eh? Los animadores, tío Vaya flipada, tío Y si juegas con mando, te vibra Al ritmo de la música, ¿sabes? Qué raro es que no hayas metido vibración en ratones o algo así Tío, es un coñazo, tío Vaya curro, ¿eh? Fuera coña, tío Exagerado, tío Un epilético viendo esto Cagándose los muertos de Big Game Esta es la nueva canción Sí, esta es la nueva ¿La que te dice del hospital? Sí, esta es Una flipada, tío Una flipada, pero de tres pares de cojones, tío Mira, mira, y ahí está otra vez guapa, tío Claro Qué máquina Espérate, que no lo habéis visto Y vuelves a caer en la partida normal en la que estabas ¿Sabes lo que te digo? Grande Kipner Enorme Muchas gracias, tío ¿Qué te ha parecido, tío? ¿Te ha molado? Muy guay, muy guapo Pues imagínate estar dentro ¿Sabes? En plan, imagínate Parece un niño chico poniéndote los dedos, tío Me he metido mucho en el papel, tío Es que no me lo imaginaba así, claro Me creí que era el concierto rolla y quieto en el escenario y tal No, 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 claro Bueno, el de Marshmello era también interactivo de cierta manera, ¿no? Ah, pues yo entonces no lo vi O sea, yo me acuerdo que vi el vídeo del Rubius Pero me sonaba solo de haberlo visto allí en el escenario y tal Ya ves, imagínate esto con VR, chaval Joder Imagínatelo en VR, tío En primera persona Y tú saltando ahí, mirando a tu alrededor Las luces, no sé qué, la música Ya, pero mareazo, eh Y yo me acuerdo de lo del... El Batman, tío Con las VR, a ver Ojalá con Andy Luca, ojalá Yo lo que quiero, mi deseo Una bonita noche de madrugada, tío En Fortnite Los dos ahí en gigante, ¿sabes? Y en tu ventana Ahí está Yo, pero es que motiva Así motiva cualquier canción, ¿sabes? Me pones en tu ventana de esta manera Yo lo flipo, tío O la de... ¿Cómo era? Mi barrio, ¿no? La de... Pero dime, sí, pero dime No, no hay compasión Como en esa canción, tío Y sé de amigos que... Esa, gracias, el Risotos Sí, juega Vamos a echar una partidilla a Fortnite, ¿no? Hace un montón que no jugamos Ya que estamos aquí Está el Ebon Ebon Suito Ebon Suito Estás operativo Storm... Mira cómo se llama el Storm ahora, Andrés Storm on WKey ¿Y eso? No lo entiendo Esto ya es demotivado del Fortnite, ¿sabes? Sí, sí, de verdad Eso ya es demotivado del Fortnite Vamos a ponerlo en pantalla completa ¿En plan, que siempre va pa'lante? Claro, WKey es que rushea Ah, hostia Entonces, como a él le gusta mucho rushea Madre mía Ayuken está jugando a Fortnite Invítale al grupo Pero está en Discord, tío Ebon, ¿te quieres poner la cámara? A lo mejor no quiere ponerse la cámara, tío Lo digo para que estemos todos aquí, ¿no? Vamos ¿Creo un grupo Andrés? Andrés no se ha enterado, tío Me uno a la llamada Soy a la madre del Andrés, tío No te veo la cámara, Andrés Ya ¿Por qué no? Ah, porque se ha quitado a lo mejor al... Al meter en otro... ¡Ey, ya! Aquí vamos a ganar una, ¿no? Hombre Una o dos No pasa nada Vale, espérate que al Andrés no se le ve ¿Cómo hago pa' que se te vea, tío? Ah, vale, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Hacemos así Hacemos así Hacemos así Ebon, ¿te quieres poner la cámara? ¿Y estamos los tres? Vale, pues eso no te la ponga, tío No, no vaya a colaborar, tío Ponte la cámara, Ebon Anda No A ver, porque esto no se ve así Ahí estamos A ver, el show te ha invitado ¿Toc, toc por qué, cabrones? Me he invitado y no los peos ¿Toc por qué, cabrones? Andrés, no bostece, que hay mucha gente mirándote Por favor, oferta el respeto Vale ¿Me habéis invitado o qué? Que si te hemos invitado Ah, que hay un borde arriba Sí, el Andrés No, Andrés, te invito, te invito yo ¿Dónde estás? Bocaroncito Invitar al grupo Eh ¿Esto por qué está en Astronomical, tío? ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que ahora entramos? Ahora, ahora Escuadrones, ¿no? Ahí estamos Vamos a darle Le he dado a completar Le he dado a completar, eh Le he dado a completar Si nos mete con un random ¿Queréis que invitemos al Storm? ¿Lo está jugando? Sí Está en el lobby Vamos a invitarlo A ver si entra Y si no entra, pues Subió el video play Pues ya lo tenéis Mi reacción primera la tenéis ¿Has visto el concierto, Evo? Sí Está molado Dame, ya lo había visto antes Ah, bueno, que ya lo habías visto, claro Lo vi ayer Sí, sí, me moló, tío El Andrés parece un mafioso ruso A ver si se une ¿Dónde está? Está más fácil No, esto no es, ¿no? Sí, sí, le he invitado He invitado al niño A ver si se une Si no se une le damos para adelante, tío El Andrés parece muchas cosas ya El Andrés cada mes parece una cosa distinta, tío Cada mes que pasa, tío Solo veo aquí algo del Predator, ¿no? ¿Solo veo qué? Algo del Predator, digo, en Play ¿Cómo que algo del Predator? No ha dicho que ya ha subido el video Pero han tenido que subir el video del concierto, no de Predator Ya, ya, ya Por eso te digo que no han subido nada Sí, aquí está Mejores momentos del concierto de Travis Scott en Fortnite Yo he puesto PlayStation no más, adiós Aquí lo veo yo Eh... El niño no acepta Vamos a darle de momento Ahora listo, Andrés El puto niño rata pasa Es que el niño rata ya está por encima nuestra, ¿sabes? De nosotros De nosotros Ay, hijo de puto No tengo dentro de los euros, tío PlayStation, Juan, no me sale PlayStation España, 3041 videos Ah, ahora Vale, ahora sí Es que si le das a videos no sale Es esta movida que pasa a veces que solo sale en el inicio, ¿sabes? La cola está llena Espera, ¿cómo que la cola está llena, tío? ¿Cómo que hace pipí? ¿Eso qué significa? Te imagino el Fortnite avisa Memeo Espera todavía Eh... ¿Qué le pasa a tu micro en el vídeo? ¿Qué le pasa? ¿Está mal el micro? No me rayes, eh Espérate Storm Hijo de puta Última invitación Último invite ¿Es o no? ¿Se escucha todo mal? ¿Qué dice? Pero si lo grabé normal con el OBS A ver Like Like, like, like Míralo Hello, how are you? Hostia, ¿cómo se habla aquí? Hello ¿Cómo es? Hello ¿Cómo se hablaba? Yo como hablo, eh A la T, a la T Ah, no, a la I Hello Hi, Storm ¿A qué era para hablar? A la T, creo, a la V Yo no tengo la I O a la I, riega Hello, Storm Este chabano me está oyendo Hello ¿Cómo estás, hombre? Pulsar para hablar Entrada Este Aplicar How are you? Se escucha como algo mal, ¿no? Este chaval Este chaval no puede no entender How are you, ¿no? How are you, Storm? I'm fine How are you? Ok, I'm fine, too Tabor de ese niño de mierda, eh My mic is like My mic is Broke Broken Yeah, my mic is broken So If my mic I'm gonna go buy a new one But Not now No, now, go Go and buy a new one No, I'm gonna wait A little bit more No, go to... Maybe a Mark And when I wait a little book around, Avicii No Have you seen Travis Scott's concert? Yes Did you like it? Yeah Me too Ja 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 En plan Si, no está mal Si, no está Yo lo abría Lo que se le galico What sec Se la sub so Si, si Si Yeah Yeah, si, está bien Venga, vamos jugando Ja 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 Vamos jugando Que me tenía hasta la polla Ja 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 Habrí mejoraron Pero, y esta mierda ¿Por qué no entra? No hay Yo no creo que podamos... Mamá, te están criticando. Escucha. Ok, yo creo otro grupo. ¿Vale, Storm? Espera. Vale, abandono el grupo, creo otro. ¿Os invito de nuevo? A Yuken, invitar, el boqueroncito, invitar. Storm, invitar, boqueroncito, invitar, vale. Venga, ahí está, ahí está, listo. Ok. Niño, el micro. Vale, ¿qué se está pidiendo? Que se trague el puto micro ya, por ejemplo. And what's wrong with your mic? Vaya, lo sentimos. Algo la ha liado. Ok, no van los servers. De verdad? I throwed my headset because I got angry. But you... Es Eleven. Si, si. But what? Eh, you don't have to break things when you're angry. Ah, no, 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 no. When you're hungry, you just have to eat. No, I... Oh, my God. I said angry. I didn't say hungry. Yeah, yeah. Eh, he's stupid. Hmm, no, 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 no. Ok. Eh... Pues nada, tío. Está bien que me lo expliques, eh, de todas formas. Claro, sí, sí. Ahí está. El niño te corrige, un hijo puto. Eh... Storm, eh, could you create the group? Create, create the group, you. Yeah. Este niño está más espabilado que nosotros, tío, juntos. Vale, me he invitado y ahora os invito yo. El mejor de su colegio, tío. No te olvides. Yo no, de verdad. Os he invitado, eh. Creo. Ah, y yo que le he dado a... Vale. ¿Sí? Sí. A mí no me llega nada. Ah, sí. Sí, coño. A ver. Ahí está. Estará listo. A ver, vamos a preguntarle que se va a picarlo, tío, en plan... Ok. Yo, yo no lo escucho, tío. Exacto. Storm. Storm. Storm, can you hear me? Yeah. Eh... Did you win any game the last 30 days? The last... The last... Is it 56 games? What? 56 games? No, I mean a win, not a top 20 or something like that. Win, win the game. Yes, I win. What? What are you talking about? Win in a game. Did you win any game this month? This month? Yes, the last month. April? Uh, Pero sí, ¿por qué? Creo que sí, no lo sé. Creo que sí. Pero dices que 56 ganaron. ¿Y la música? Eso es lo total, ¿no? 356 ganaron. Ah, ok, ok. Pero creo que estoy mejor que tú. Se me escucha, Juan. Silénciame en el de este, Juan. ¿Cómo nos silenciamos? Sorry. Silenciar, ya está. Yo voy a hacer lo mismo. Está escribiendo un mail, me estás denunciando, ¿eh? Silenciar. Se me veía, ¿eh? ¿Cómo le va el micro? Me estás denunciando, ¿eh? Está ahora mismo redactando la querella. Creo que estoy mejor que tú. Ok. 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 Mientras escribes, tío. Ok. Hermano, tiene 35 años, ¿eh? ¡Hola! Ahora sí, Eva. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa con Fortnite, Storm? Tiene que estar reglando él, tío. Por eso está escribiendo. ¿Qué? Muchas gracias, Joan. Scooter. Scooter. O se está vacilando. Pero basto, ¿eh? André. Dime. Buscando partida, pone. Esperando al servidor. Oye, entramos. Yes. ¡Vamos! Let's play this shit. Storm, stop eating cereals. ¡Hostia! Storm ha creado la partida, André y Evon. Nos van a meter con pros. Eso da igual, ¿no? Da igual, da igual. Da igual que la genera. No te sale muy bien. Storm, Storm. Esos petardazos. El micro. Es el micro del niño. A ver si yo qué sé. Sí. A ver si para. Eh... Le preguntamos que si tiene... El micro de la webcam o yo qué sé. Storm. ¿Tienes una webcam? No, ¿por qué? No, porque... Tu mic. Tu mic es... Ya sabes. ¿Tienes una webcam? ¿Tienes otra mic que puedes usar ahora? No, tal vez puedo... ...m... 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 Si, por favor. Ok. Espera un segundo, entonces. Oh! Va a cambiar el micro. Grande, Andrés. Yo es que me estoy quedando el Torda. Storm. ¿Tienes una webcam? Joder, salva el deck. Espera, espera, espera. Que el Storm no... Han cambiado el de este, ¿no? Y por qué... También tienen patrocinio con esto, tío. Con lo de... ¿Cómo se llamaba esto? Se ha tirado el Storm. ¿Cómo se llamaba esta peri, Juan? Storm. O sea, el Deadpool, ¿no? Deadpool, ¿no? Deadpool, sí. ¿También han hecho algún evento o algo con ellos o qué? Sí, de hecho hay un barco ahí en el otro lado del mapa que es de Deadpool. ¿Qué dices? Vamos a verlo. ¿Dónde está? Eh... El yate. Mira, abre el mapa y arriba a la derecha. ¡Hostia! Y sale... Es verdad, me sale un interrogante. ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas aquí? Eso digo yo. ¿Dónde vas? ¿Vale escenario? Yo voy a caer aquí arriba. No, va a la ladería esta. Va a la ladería. Hay un tío al lado. Vamos a ver cómo Storm se carga a todo el mundo. Vamos allá. Yo voy a las casas estas de en medio, ¿vale? Yo pillo escopeta de táctica verde. Y el killer. Y el cofre. Me van a sangrar los oídos. Ah, he matado a uno. He matado a uno. He matado a uno. ¡Oléle, buen suito! ¿A quién? ¿A quién han matado? A un señor sin armas. ¡Támos, por favor! Uf, me siento bueno, eh. Me siento bueno. ¿Es esto mejor? ¿Es esto mejor? Me siento bueno. Me siento bueno, sí. Ok. Bien. Joder, este niño, tío. Es un puto capo, tío. Es al pachino. Ok, bien. Vamos a matar. Vamos a matar a algunos. Uh, bien, bien, bien. Sí, sí, ese micro mucho más. El, el, el teclado que se oye es el del Ebon, ¿no? No, el del niño. No, el del niño también. Muy bien. Dude, ¿quién es el líder del party? Tú. ¿Me? Sí, tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 No, no, no. ¿Qué le pasa a este señor acá? Espera un segundo. Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a sacar a Exit. Me cojones. Es un puto niño, eh. Niño que no quiere jugar con bots, tío. ¿Quiere jugar con el mongra? ¿V a ver? Nos han metido con bots porque somos malísimo Andrés y Ebon, ¿sabes? Por eso está con bots jugando el niño. Yo estoy motivadísimo con bots perfecto porque tenemos oportunidad de ganar, tío. Yo he matado el bot tío, estoy tan motivado, me creio Dios. Ahí estamos, tío. Te lo juro, debería haber un modo solo bots. Y este niño cuando ya termine de jugar Fortnite dentro de 10 años esto lo ha hecho mella. Sí, sí, sí. Un puto desalmado, tío Y yo como tú con el wow, en verdad Pero yo que el niño crece A paso agigantado, ¿no? Hace dos años decía You are my best friend Y ahora Why are my party leader? En plan Este niño en dos años Tiene 35 años Y tiene mujer y dos hijos Te lo juro, ¿eh? Mira, 35 años Pero es que el hijo de puta Está siendo un mamón de puta Y cuando tenga 35 años Tendrá el equivalente a 70 ¿Qué otros juegos jueces, Storm? Juego Rainbow Six Call of Duty ¿Warzone? ¿Tienes jugando Warzone? Sí, sí No me rayan No voy a jugar ahora No No voy a decirte que jugando Warzone ahora Estamos jugando Fortnite Y vamos a ganar esta mierda No puedo, tío Ok Pero ¿Has visto la respuesta? En plan ¿Juegas a Warzone? Sí, sí Pero yo ahora no voy a jugar ¿Sabes? Me subáis la polla a todos los tíos Cuando muera no lo revivo, tío No, sí, sí Que es nuestra esperanza, ¿eh? Por cierto Estamos lejillos de la zona Deberíamos ir, ¿no? Let's go to the zone Yeah, well ¿Sabes lo que tiene que chillar Si no lo reviven nadie, tío? Pobrecillo, en verdad Esta es la edad que se crea un máquina Ahí está, tío Bueno, ¿Cuándo? No es esa edad Pero sí, sí Esta es la edad La verdad que es Mira, la dos Suspirando Su edad ahora mismo Es la mejor, tío Es la de motivarte Con todos los juegos Tener todo el tiempo libre Te lo pasas de puta madre, tío Bueno, todavía es No, coño Bueno, ¿Qué edad tiene? No le pregunto la edad Porque ya le pregunto Si tiene una huésca Yo creo que ya Todas las preguntas creepy Ya las ha hecho, ¿sabes? Oh, tío No, pero es que yo me creía que tenía 8 Pero 8 obviamente no va a dar 8 tenía hace 2 años Ahora tendrá 25 Eh... Are you kidding? ¿Kidding? ¿Por qué? Ah, porque le he robado la kill No, no, no ¿Qué es? ¿Hermano, en serio? ¿Estás malo, bro? No, no, no Ok, así que me decís que eres mejor que yo, ¿verdad? Sí, me decís que eres mejor que yo Ok, ¿puedes hacer? ¿Puedes hacer así? Y... Espera, necesito un match Primero Oh, veo un lema Ya, ya va a demostrar, tío Oh, no importa Eso no es un lema Ok, Luke ¿Puedes hacer esto? Dylan, no, I can't, no But I'm better than you No, no, I can't But I'm better than you Are you not better than me? Yeah, yeah, I am No I am, I am I'm sorry, I am Can you do this? No, no, I can't But I'm better Yeah, yeah, I can do that Look at this You see, you see Yeah, yeah, that's easy Yeah, yeah, that's easy That's easy, bro Can you do this? Look, look, look Can you do this? Yeah, I can, I can But, like, faster than me Yeah, yeah, faster and better Better too Star, do you like De jose alta ¿Jose alta? ¿Jose alta? ¿Jose alta? ¿Qué es eso? Las gallinas que entran Por las que salen ¿Sabes eso? No No It's a famous youtuber Ok ¿Puedes hacer esto? Look, look Look at this Can you do that? Yeah, I can't Ah Y se mira en plan No estoy yo para que grifas Oh my god, you're so weird Weird? ¿Qué dices? Don't worry, Storm Don't worry Eh, gente And now there's a freaking bone Oh, has muerto Oh, has muerto 6-6-6 blue Vale Oh, que bien Muerto uno aquí abajo No Muerto yo, me cago en mi puta vida Por lo menos me he llevado uno Están a nada, eh Ebon, están a nada Están muy jodidos ¿Se estarán curando ahora? Sí, son dos Van de ver muros You have to carry You have to carry Que va, que va No worry, Storm IJUKAN es el mejor jugador Me han dado la kill Ebon, estoy detrás, eh Ebon, incluso La de la rata, eh Pillan las tarjetas Ebon, hay un tío aquí Y el otro está aquí Ebon, Ebon Yo revivo al friki Ahí, revivo al friki Buenísima Yo revivo al friki Ebon, si puedes Sube para la montañita Y revive Que no sé si me dará tiempo Tengo la Venidse, venidse, venidse Mira Ah, pero Que tengo la de esta de tú Ebon, cabrón Saluda a la afición Tengo el cañón Es que tengo el puto cañón Bueno, pues cógelo Cógete el cañón ahora Que lo tengo ahí Estábamos en el storm, eh Atención Ah, coño Que a mí me sale muerto Qué frikada, eh Qué locura, tío Se muere en la zona, eh No sé qué está haciendo Frikada, pero no ha matado a nadie El tío No, por favor Vale, he cogido una tarjeta Falta otra Se ha muerto, eh Lo voy a dejar ir, tío Lo vaya a escuchar chillar Como una perra Espera, voy a pensar smart Si puedes revivirme Entonces Puedes revivir Ebon, revivirlo Pobrecillo Revivirlo, revivirlo Pilla eso, pilla eso Ebon, pilla eso ¿Por qué no lo coges, señor? Ebon Vamos, vamos Le puedes revivir Oscura y os vais ¿Y los otros han muerto? ¿Se los ha cargado? ¿Se han cargado los otros? Y el botiquín Cógelo, eh Si puedes, eh Que te lo has dejado Run Run Pero dale al niño Dale al niño Pero hijo de puta A ver la zona En la vida En la vida ¿Por qué se va para allá Teniendo aquí esto, tío? Corre, corre Vaya, vaya a jugar Por el río, por el río No sé muy bien lo que hace el niño, tío Lo voy a dejar ahí Crash, crash Pues mire, si que ha llegado, eh Furgoneta ahí, Ebon Y nos revives Ahí, ahí, ¿no lo ve? A la derecha A la derecha, a la derecha Eso que es ¿Qué hay ahí en el agua, tío? Había como un bunker, ¿no? Ahí, ahí delante, Ebon Nos revives Y nos vamos todos Esto que es la agencia No, ahí hay bichos Ahí hay bots Ebon, cuidado que hay bots Que te matan A mí no me matan Ah, han revivido a alguien En la furgoneta, eh Sí Míralo Cuidado, cuidado, cuidado Sigilo, sigilo Uf, sigilo mis cojones Ya, bestia Pero qué Amigo, ¿por qué eres inmortal? Dale, dale, dale Dale Ah, que Zorn no ha muerto Uf, pero el vaso cazo Qué venoso, tío ¿Dónde está el botón niño, tío? El niño ha dicho GG El niño va a ras de zona Come on, Storm Encima Come on, coño Eres muy malo ¿Se ha picado? No le pique ya al niño, tío No, no, no No, no, no No, no, no No le pique ya al niño, tío No le digas malo, eh A un tío que se va a picar Lo último que tú harías, Storm Sería irte a la vez Sin coger mi tarjeta Este de dónde era, sueco No, de Dinamarca, ¿no? De huelva Tiene acentillo cerrado ¿Nos va a revivir? ¿Va a tener esa polla? Eh, hay un señor ¡Coge la tarjeta! Señor Enemy Tranquilo, tranquilo Tranquilo, sabe lo que hacer, eh Nos va a revivir No, no creo Eso que es, que es eso, tío Eso que es, que es eso, tío Vas a tirar al suelo Y son colchonetas Y va rebotando No No, no, no Ok, eso fue bueno Eso fue bueno Una otra, vamos ¿Tienes bueno A Rainbow Six, ¿verdad? Eh, estoy malo Así se le va a la locura Es que el niño no está de coña, ¿sabes? El niño se lo toma en serio, tío Es que no la ha dado ni a listo, ¿te vas a dar cuenta? ¡No me ha dado a listo! ¡Oh! ¡Leave, leave, leave, leave! ¡I want to check something! ¡Ah! Vea, vamos ¡Está más relajadito, tío! ¡Está ahí, está ahí! ¡Abandona, abandoná! Dice que quiere mirar algo ¡Oh, ahora puedes jugar Creative Y jugar Arena Y jugar todo ahora ¿Qué te dice de mí? ¿Tío? ¿Está topical? ¿Cómo coño? ¿Quieres jugar Squats o Creative? No, no, Squats, Squats ¡Vamos, Squats! ¡Vamos a ganar un juego! ¡Vamos! Ok, ok Creo que me muero en el control Iba a decirle Has muerto porque eres malo Pero es que se va a picar mucho, tío Es que yo estoy de coña Pero claro, él no lo sabe You can play Arena, ha dicho ¡Arina! ¿Cómo le podemos vacilar Pero sin que se moleste? Claro Es que eso es difícil Porque es un niño, tío Antes iba a decirle yo Cuando él ha muerto antes que yo Iba a decirle Look, I'm better ¿Sabes? Pero ¿Hay una gitana aquí cantando? Tu madre, ¿no? Me va a parecer escuchar a alguien ¿Es en la calle? A ver, alguna pregunta del Fortnite Que a este niño le va a gustar Puntos que tiene en el modo arena Storm, ¿cuántos puntos tienes en la arena? Parece que se lo preguntas Ah, aquí no me escucha, ¿no? Ahora no Storm, ¿cuántos puntos tienes en la arena? No sé No estoy jugando así Creo que tengo 5,400 Ok, tengo 7,000 No, no te acredito No, no tengo No, no No, no Claro que tengo ¿Qué hora es? Ok, tengo un turno mañana ¿Qué? I have a world wide tournament tomorrow A world wide ¿Es qué? Dile que yo gané el torneo internacional de ONU Vale ¿De ONU? De la ONU De la ONU ¡Cambelillos! No, no, dile de la ONU Claro, la ONU en inglés como es Organización de la Nación Unida ¿Ombud? No, perdón No, perdón, ¿qué coño le hablo? No, no, ¿cómo era? No, la ONU en inglés era Eh... ¿Uno? ONUing No sé cómo se dice, tío United Nations, sí, pero ¿Y Organization va al final? ¿United Nations Organization? Es decir, es uno Ok Nato ¿La Nato? La Nato Peruso La Nato, mamabichu Que parece Puerto Rico ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos? Dile a Storm ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? Eh... Ah, no, así a Wana ¿Dónde no muera? Dile a donde Vamos con él, que dice que ve una llama Sí, y de hecho va más gente a la llama Está marcando, está marcando una 150 veces 151, 152 Ha parado ¡Ja! ¡Ja! Se dice Isis Ah, vale Eh, señor aquí, eh ¿Dónde? Sí Los tres hipotes Andrés, que está jugando con los niños, coño Los tres hipotes, esto Eh, ¿lo picamos no, señor? Dale, dale No, no me he llevado nada, tú ¿Cuántas ganas tienes? No, mi Fortnite Tracker es bugged Nos mata este tío, yo no tengo nada Vete para atrás, vete para atrás No tengo Fortnite Tracker porque ellos nos miran Es el gobierno Y ellos saben qué música escuchan Cuando vas al supermercado, ¿sabes? No creo que tengas 2000 ganas Bueno, no sé Esa es tu llamada, tengo 2000 ganas 2123 Tengo aquí Está ahora mismo rabiando el niño Porque él tendrá 500 Pero son bots De estos, ¿no? Aquí tengo otro Me creíais que erais vosotros Me pueden matar, ¿eh? Porque no tengo balas Yo voy para allá, voy para allá Me chuto minis y voy para allá, ¿eh? Sí, hay mucha gente aquí, tío Let's go with them, Storm, let's go Yeah Ah, bueno, estáis fuera de zona, ¿no? O estáis dentro Estáis fuera, sí I'm just gonna lose I'm just gonna lose the last ¿Cojones? Esto es un bot, ¿no? Hay otro, sí, sí, son todos bots Joder, puta madre La verdad es que sean bots Best lama ever Este niño no tiene... Él tiene 357 Hostia, pobrecillo 357, y eso como lo veis Solo tiene 26 victoria Porque no lo mire Solo he ganado 26 partidas En cuántos años jugando I'm gonna upgrade my... AR to a SCAR Me va a matar... I just need a little bit more stone Ebon, estoy a dos de vida, tío Voy con vosotros, ¿eh? Os veo ¿A quién disparas? A uno que hay aquí, tío No lo veo, me acerco más Es que no tengo ni balas ni nada, tío Ok, no me importa I'm gonna come now ¿Qué dices? ¿Dónde me puedo curar yo aquí, tío? ¿Esto no cura? Allí, allí, en el... En el chorreón ese raro, ¿qué sale? ¿Aquí? ¿Dónde está? Aquí Hay un tío aquí arriba Tío aquí arriba Esperarse, que me voy a morir Que es un cedo de vida No veo a nadie, tío No veo a nadie, tío ¿Dónde está el tío? Es que está diciendo a mí, pero me hace gracia que dio mi hombro Yo no puedo Aquí en el laguito este te curas también O sea, en el río Si te quedas en el río ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué tengo en la mano? Ah, mira aquí Mina de proximidad Ah, esto ya estaba, ¿no? Me voy a curar aquí, tío Aunque no va muy rápido, ¿no? ¿Cuánto curaba? ¿Curaba entero el DS, el camión? Sí, sí, sí Sí Voy un momento a pillarlo, ¿vale? Si os parece bien, claro ¿Podríamos pillarlo todos? Sí, de hecho, ¿dónde está? Vale, allí Bueno, no, a mí no me hace falta Vamos a ir al truck Sí, voy a matar a este duelo Dos Grande José Ángel Es verdad, me quedan tres de vida, ¿eh? Por curarme Seis Tres Noventa y siete tengo, Andrés Ah, noventa y siete Ah, coño Ah, porque habrás caído, o sea, habrás Cura cien Sí, cura cien Toc Claro, ve, ahora la gente le da toc Si no tengo... Ah, tú ya raro otro camión Vente, vente pa' acá, coño Pero hijo de puta, intolpa que te sigo, cabrón Aquí, aquí, digo Aquí también te cura Te cura los tres, eso, en el momento Tengo un slapfish por... Vale, dice que tiene un pescadito pa' ti, Andrés Eh... No te preocupes Ok Andrés, estás muteado, ¿eh? Andrés Yeah Andrés... Andrés Ok Andrés Hola Mírala al directo en algún momento Ah, perdón ¿Ahora, Juan? Coño, ahora te he visto, tío Vale, vale, coño Digo, ¿qué pasa, tío? Eh, me he muteado y desmuteado tres veces, tío Y al final, pues estaba muteado Y al final, pues estaba muteado Y al final, pero no le he visto Cuando estés terminados con este, tío ¿Puedo, eh... ¿Puedo... Quédate... Porque ustedes han dicho que... Eh... Y... 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 Ucll... No, tío No, tío Quédate, qué tal Eh... Quédate en un... Crédito ¿Que ha dicho? 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 ¿Que ha dicho que son mejores? Vale vamos todos contra el Ok, ok. ¿Quieres ir 3v1 No, no 3v1 ¿Que quiere que ha repetido? Los 3 contra el, vale? En creativo Y yo, nos va a matar los 3 Va a ser penoso, tío Yo ya lo hice una vez Ya jugamos una vez con el en creativo ¿Te acuerdas? Y yo hace tela de tiempo, tío Creo que fue casi la segunda vez que jugamos con él La primera fuiste tú Y luego ya la segunda creo que fue eso Dejaros ganar, dices Aunque me esfuerce al 200% me va a ganar Si, si, si No, no, yo no le voy a dar el placer de que me gane, tío Me voy a reír de él Me río de él Eh, un paraguas, que cojones Es verdad que nos ponen con botazos, eh Escuchame porque tengo un paraguas Es verdad ¿Tú qué? Vale para defenderte y para atacar también Una cosa muy rara, tío Mary Poppins Hostia, que guapo, tío ¿Dónde estáis, por cierto? We need to go zone Eso digo yo, porque no estáis en la zona Tranquilito Mary Popper Tranquilito Por mí que nos metan con bots Genial Sinceramente, tío Porque es que es lo que hace falta Para que nosotros tengamos posibilidad de hacer algo medianamente decente, tío El niño este porque suspira tanto Que viene, ¿trabajar o qué? Ah, vamos a preguntar si está en su casa, ¿no? Ah, vamos a preguntar si está en su casa, ¿no? Storm, ¿estás a casa? ¿Tú? ¿Como nosotros? Sí Sí ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Oh, eh... No, estoy en la escuela, pero... No estamos cerca de los demás, ¿sabes? Oh, ¿Vas a la escuela? ¿Vas? Sí, lo hago Qué poca vergüenza Pero, eh... ¡Están a matar backbone! No, no, no No, no, no No, no, no Uh-I'm gonna... Like, que no muy cerca de la otra Y muy pastas Cuidado por gente generalmente Si, y... Si buts like a perna O a chica O chico Eh? Si... Si... ¡si u like! ¡si u like, eh?! ¿Si u like a perna? No Iba a decir sin if a girl. Ah, estoy hablando con el de la ilícita. Y en el playground, no puedes estar cerca de los demás. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y yo vosotros estáis yendo a la zona? Yo estoy... Ah, no, yo no. Se ha tomado por culo, yo estoy pillando un de estos que me está llevando bien. Hay un tío aquí, ¿eh? Voy, voy, salto. He matado a un ruso. Que tenía la skin de ninja. Ten cuidado que hay amigos suyos. No os veo, eh. No tengo arma de lejos, tío. Munición, creo que me hace falta a mí. Ah, ya estaría. Vamos para la zona. Ah, pero no decidís que había gente aquí. Había uno, creo, solo. Ah, coño. ¿Y vosotros puedes ir al parque? Han de jugar carlitros. Sí. ¿Para el parque? No. ¿Y vosotros puedes ir a trabajar? ¿O no? Sí, él puede. ¿Y vosotros puedes ir a trabajar? ¡Oh, Dios mío! ¡Terroristas! ¿Vas a matar a nosotros? No. Sí. El coronavirus no es tan peligroso. Es solo si tienes... Sí, lo sabes. Lo sabes. Lo sabes. ¿El coronavirus no es tan peligroso? Ok, pensé que era tan peligroso. Sí, porque... ¿Sabes lo que quiero decir? Es solo si tienes... Ah, ok. ¿Qué se llama? Este chaval está puesto. ¿Qué se llama? Si tienes problemas de respiración, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí, ok. Ok, entonces es bueno. Ok, mañana voy a Terra Mítica. ¿Puedo ir a un concierto o no? No. No sé. Si quieres ser arrestado, no. Quiero, quiero. Ok. Si quieres ser arrestado, te preguntaría si tienes una webcam. Entonces, maté a una persona. Sí, maté a una persona también. Voy a cambiar el tema, hermano. No. No es tuyo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ah, no. Ok, dime. Ok, yo soy español. ¿Qué es lo que eres tú, tío? ¿Cuántos kills te acuerdas? Ah, 15. En este juego, 2 kills. Ok. No puedo encontrar ninguna persona. Por eso. Sí, 13 personas. Solo venimos. Vamos a ganar. Storm, ¿ok? Sí, voy a matar a este hombre. ¿Dónde está Storm? Porque aquí está el coloncito y ahí está Levon. Este hombre está en la otra punta, tío. No. Pero Storm, ven con nosotros, aquí. Lo voy a recoger en helicóptero. Eh, ¿podemos...? ¿Qué? Ven aquí, con nosotros. ¿Podemos ser amigos? No, no. No puedo... ¿Qué dices? Voy a matar a estos chicos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, hostia? No había visto el helicóptero, tío. Este hombre es... Muy bien. Este hombre no es un botón. Oh, él sabe cómo construir. ¡Yay, finalmente! Finalmente. ¿Quieres encontrar? ¡Bone, boom, pow! ¡Bop, pow! ¡Bone, pow! ¡Bone, pow! Y... ils... s'actually super bien. ¡Vamos con el hombre! ¡ sprawna! Se lo he matado ¡El Tingo es crrrrrr! Todo un genio, tío ¡Skriki! ¡Papap! ¡Ay! ¡Pleasito! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Skia! Prefiero el skateboard ¡Sing, sing with me, Storm! ¡El Tingo es crrrrrr! ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Skriki, pap, pap! ¡Skriki, pap, pap, pap! ¡Eh, un hombre aquí! ¡Skriki, pap, pap, pap! ¿Dónde, André? Voy pa' ti ¿Le veo? No lo veo Más bots que Bernardo ¿Cómo se agacha? ¡Señores, me muero! ¡Oh, chulo, me like! ¿Cómo se agacha? ¿Se ha dado una tía twerke ahora? ¡Está respetuoso! ¿Cómo se agacha? ¡No! ¡No! Ha muerto a Yuke, eh ¡Hostia, vaya tirazo por detrás, eh! ¡Storm! ¿Sí? ¡Date la vuelta, amigo! ¡Diantro, señorita, cómo se agacha! No entiendo lo que estás diciendo Eh, Ebon, si lo hablas en español no te entiendes Es un hombre en el que sabe cómo jugar este juego André, los que quedan están allí al fondo con Storm Vamos con él, ¿no? Venga ¿Dónde? Allí donde está Storm Hay gente con él Y son... Buenos Dice él Eh, thank you Storm For reviving me No, no le diga hieronia a un niño No, si lo va a entender No worry Can we trickshot the last guy? Cause they are really bots Yeah, yeah Let's go No, with the paraguas ¿Cómo se dice paraguas en inglés? Umbrella With the umbrella, eh Kill him with the umbrella Yeah No, why? Yes, can you rocket ride me And then I can no scope him Jump off and no scope him Sure, 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 sure Just need to kill one Sure O sea, perdón, sure Quedan dos, eh Wait a sec ¿Te imaginas que le sale? Nunca he hecho este, me va a salir así With the umbrella Yeah No, no, with the umbrella Coño, yeah Es que me hablo como si fuese tonto Como era umbrella Como era, como era la de Rihanna No, not with the umbrella No, yes, please Please, please, storm Ok, one, two Yes, please, storm with the umbrella, please Do you like Rihanna? No Who? Rihanna I don't know who Rihanna is Joder, este chaval, ¿dónde vive, loco? Sorry Ah, o Rihanna grande Ah, no, si no se llama Rihanna Se llamaría nada No ¿Arianna grande si sabe quién es? Vamos, te digo yo que este chaval Sabe, sabe, viene Sabe, viene Sabe quién es, Ariana grande y no sabe quién es Rihanna Oh, yeah, I see them Nooo Si has tu chaval Nooo, no voy a escopar Nooo, no voy a escopar Si, lo hayan motivado, tio Estoy deseando que muera para reírmelo Este swipe, pique, pique, pique Oh, no. No hay combo. Por favor. Oh! Yo puedo usar el... ...el... ...el...el...no... Uno más, Pru. Por favor, por favor. Solo, box up. Ok. No importa. Él estaba conmigo, Storm, desculpe. Yo. Está bien. Ok, la siguiente. Ya. You kill the last one with trick shots. Yeah. Le pilla café. Wait, can I… 1v3, you guys? Okay, 1v3, okay. Let's go. Evon, aquí nuestro orgullo se está jugando, eh. ¿Tú crees que nos mata los tres? En modo friki, yo no quiero jugar con un friki, tío. Mira con un friki que no me ha revivido. Yo, Evon, no seas tan cabrón, hermano. ¿Cómo te va a picar por esto, tío? Vamos a echar un creativo con el niño y que nos gane. Y luego echamos otra norma. Hostia, esto que ha pasado. ¿Para qué le va a dar el placer de que nos gane, tío? Pues para que esté contento. Yo le voy a decir que estoy enfadado porque no me ha revivido y no quiero jugar con él. Vale. Os va a humillar basto, pero bastísimo. Nos va a humillar bastísimo, tío. Y así aprovecho y me hago un café también, tío. Eh, ¿habéis salido, por cierto? Eh, sí, sal, sal. Dale a salir a la sala. Ok, Storm, wait. I'm going to the bathroom, ok? Wait. Ok. Grande, Lucas. Piedra, gracias por venir ahí. ¿Cuántos años tenía Storm cuando hicimos el vídeo con él, tío? El de Fortnite. Eh, ¿8? ¿Cuántos años tendré ahora? 11, ¿no? O 12 años. Ah, ¿que habéis salido? Sí, sal. ¿Que quiere hacer creativo? Me salgo de la partida, ¿no? Sí. El de OnlyFans. ¿Y le doy a listo o qué? No. Sí. Ah, bueno. Me tiene que imitar, ¿no? En verdad me estoy cagando, tío. Estás aquí, Andrés. Esa mierda que te sale del pase de batalla que no me voy a comprar. Vale. Invita a Borwen, ¿te imaginas? Me salgo yo o que se salga de bueno el Andrés y que se meta al Borwen, ¿sabes? Y lo revienta. Pero no es plan, vamos a dejarle ganar que a este niño... Ya le hemos hecho demasiadas coñas, tío. El niño, déjale que gane una partidilla. Así que al final es un niño, ¿sabes? Que es normal. Con 12 años éramos todos iguales, tío. O peores, incluso. Dale, listo. Espérate a esta gente. Aquí está el Andrés. Que quiere hacer lo del 1 contra 3, Andrés. Y luego echamos otra norma. Leemon está topicado, tío. Dice que no quiere jugar contra él porque no lo ha revivido. ¿Está aquí, Leemon? Sabia haces un café. No. No. No se traga el orgullo ni trinchar un pet. Cuando hay concierto? Yo lo hemos visto. Increíble. ¿Y yo? ¿Qué esperáis? Ah, yo qué sé, a que te hiciera el café. ¿Le doy ya? Hombre, lo he puesto a C, de aquí a que se haga. Ah, vale, que tu cafetera va lenta, yo qué sé. Es que la mía lo hace rápido, tío. De aquí a que se haga, yo qué sé. A lo mejor es domingo. Y yo no, pero tarda su... ¿Qué cafetera tienes tú, la típica que se pone en la vitrocerámica? Sí, de la vieja esta que... La típica que se pone en la vitrocerámica. La italiana. ¿Se llama italiana o esas son las americanas? Esas son las italianas, ¿no? Sí, sí, las americanas son las de... Las gordas. Yo tengo una de Amazon, rollo que me costó 20 pavos. Va bien. No os preocupéis, André me ha preguntado. Pero el tuyo es con... ¿Tienes que poner el de este, tío? El agua y el café. Ah, no es de cápsula, ¿no? No, no, no. Tengo otro de cápsula. Tengo una Dolce Gusto de esa que... Que en verdad no es mía, es de la madre de Pursito, tío. Yo quiero una de esta. ¿Y cómo la tengo yo? Bueno, ya te contaré. No, 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 pero... Que la tenía Pursito en la casa anterior y al hacer la mudanza se olvidó llevársela y me la quedé yo. Tenía que explicar porque... Sí, sí, es que si no quedaba raro, o sea. Ya habrá un clip. Eh, Storm, let's go, let's go. I'm just trying to unready and then ready up again. ¿Cómo? Ah, ok. Dice que la daba listo y ya no listo para que se desbugue. Ah, vale. Vamos, la cola está llena, pone. Es que va Fortnite mal. Va raro. ¿El chaval se acuerda de vosotros? Hombre, si ha aceptado, supongo que sí. Si está aquí jugando con nosotros es porque sabe quiénes somos, ¿no? No va a jugar con desconocidos. Yo, pero... ¿A qué esperamos? No, no, es el Fortnite, eh, porque va chungo. Wow. Él tiene que estar todo ansioso. Sí, sí, tiene que estar... Me lo imagino ahora mismo con cara de súper concentrado. En plan, como ahora mismo está el André. El momento de mi vida. Sí, le ha dicho a su viejo que estaba jugando con unos españoles. Como lo sabéis, tío. ¿Este chaval dónde era? Ah, danés. Era danés, ¿no? Creo que sí. O sea, que se acuerda hasta de que somos españoles. Y la verdad es que está muy guapa la skin, eh. Muy chula, tío. Sí, sí, la verdad que está todo bien hecha, tío. Y el baile se está guapa. ¡Oh! Vale, señores. Vale, nos vamos a meter en creativo. ¿Y qué armas nos dan? ¿O nos va a dar el niño? Yo, ¿hay que buscarla? Ya le toca un petito, ¿no, chaval? ¿Buscarla? ¿Qué juega todos los días estos? Yo no. Yo voy a coger lanzagranada. Sí, sí, tú, yo a los ratas, a los ratas. Gracias Migue por el Prime. Vamos a intentarlo y vamos a intentar ganarle. Sería la polla. Y de hecho, el tío, el pobrecillo, se va frustrado. Porque, claro, dirá... ¿Esto qué coño es? Flix 1v1, ¿puedo hacer eso? 3v1. Sí, ustedes versus yo. Sí. Sí, somos mejor que tú. Si ganas 3v1, tú eres el mejor de la vez. ¿Ah, aquí hay que meterse? ¿Dónde? HVD. El André no se ha enterado. Esto no corre ni nada. Esto es una mierda, tío. Yo estoy aquí en una estación de trenes, tío. André, métete en el agujero que no hemos metido. Es que no sé en cuál lo habéis metido. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde? El Intense. ¿Qué dice? ¡No! ¡Stop! ¡Stop! ¿A quién le está pegando? ¡Sí! No te hagas tu hermana, hermano. Esa es mi mamá. ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Le está pegando guantafa! ¡Vale! ¡Vale! ¡In! ¿Dónde es Santi? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando en el hub? Eh, pero ¿puedes ir al hub y guiárselo aquí? Guiárselo. ¿Es tan malo? Sí. Storm, tienes que respetar a la gente, hombre. ¿Pero sordos? ¿Ha dicho sordos, no? ¿Que soy sordos? Ok, vuelve al hub. Vale, está volviendo. Está volviendo a la central, él. ¡Luke! ¡You gotta go up here! ¡Sígule, hombre! ¡Y you gotta click the shift button and the W button! ¡Come! ¿Qué? ¿Cómo se ha tirado ahí? ¡Oh my God! ¿Para qué le das al lado? ¡Luke, come here! ¡You gotta click shift button and the W button and walk up or run up here! ¡Sí! ¡And then you need to run in this! ¡Escopetazo, tío! ¡No está escuchando! ¡Ah, vale, que nos podemos pegar! ¡Go! ¡Go! Lo está escuchando, en plan, me está explicando cómo se le da la W y al Mario para correr. ¡No! ¡Ah, que te está vacilando! Sí, sí, claro. ¡End the game! ¡Game! ¡End the game! ¡Ah, coño, que lo he hecho mal! ¡End the game! ¡A ver, este es Juan, este es Juan! ¡Guys! I'm expecting a friend. ¿Cómo do I skip this? Eh... You need to tell them they have to end the game. ¡Ah, nosotros! Estos aparecen aquí, ¿no? Yo sabía que no era tan tonto yo. ¡Verdad! ¡Escopetazo! ¡End the game! ¡Ah, ok! ¡End the game! ¡Sorry! ¡Yo no vi el niño, hermano! ¡Relax! ¡Me da más miedo que mi madre, tío! ¡End the game! ¡Thanks! ¡Es mi madre enfadada, tío! ¡Ay, güey! ¡I can play, eh... ¡Five minutes! ¡I'm in the lobby, I'm in the lobby! ¡Ah, aquí estoy yo! ¡Eh! ¡Yo estoy aquí con Ebon! ¡Ya! ¡El oncio! ¡Me ha saltado encima! ¿Estamos todos aquí o qué? ¿Y ahora dónde voy? ¡Falta Juanito, tío! ¡Aquí, aquí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aquí! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estamos! ¡Por favor, vamos a ganarle, eh! ¡Que se pique tela! ¡Por favor, vamos a ganarle, eh! ¡Que se pique tela! ¡Y luego tengo que ir a... ¡A picazo, a picazo, eh! Ok, guys, Blue Pump, Blue AR ¡Enough! 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 ¡Llou Ar! ¡Vale! ¡BluPump! ¡Blue AR! ¡Que coja el lanza cohetes, Ebon! ¡BluPump! ¡Blue AR! ¡Blue AR! ¡AR! ¡Y ahora Blue Pump! ¿Pero por qué los blancos? ¡¿Por qué?! ¡Cat! ¡Ok! ¡No las選es! Ok, tú elegís. Blue Pan, Blue AR, ¿verdad? Sí. Y luego un Grappler, si caigas. ¿Estás listo? ¡Vamos a por él! No, 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 no. ¿Meterse aquí, cojones? Sí, ahora solo puedes construir 3, 2, 1, ¡vamos! Me ha matado, me ha matado, hijo de puta. Me ha matado, Storm. Esto está viviendo ligeramente. No, mi— Ok. ¿Qué pasa? Ah, me callo pero no pasa nada si te cae. Este es un cobarde, tío. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Aquí está ahí! ¿Qué tal, Storm? ¡Una más, una más! Ok, eso fue muy malo, ahora voy a ganar. ¡Suscríbete! 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 ¡Me ayudame a destruir esto! Ok, ¿de abajo de nuevo? Sí. Yo no le pegué. Ahora le creí que le estaba disparando al niño, André. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se cae? Se está cayendo. Ah, sí, vale. Éramos aquí nosotros, ¿no? Mátame, mátame, Juan. Lo que no sabe es que le he pegado con la legendaria. Yo tenía que darle con la pampa. ¿Estás listo? No estoy de toda salud. ¡Para, para! ¡Evon! ¡Evon! Y yo, ¡Evon! ¿Qué? ¿What the fuck? Just respawn, respawn. Respawn, ok. Vale, dale a escape y a reaparición. Respawn. Y luego te vas a dar ayuda. Vale. Buenísimo, Evon, tío. Vale, vamos. Cuando quieras niño. Ok, ok, let's go. Imagínate a Evon en la Olimpiada, tío. Imagínate a Evon en la Olimpiada, tío. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está mi amigo? No sé. ¿Dónde está Evon? Está en el cielo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué haces? Ok. ¿Estás listo? Ok. 3, 2, 1. Ok. 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 3, 2, 1. TAC Shotgun. ¿Quién? ¿Tú? ¿Me? Sí. ¿Tú? Tengo un TAC Shotgun. Tengo un TAC Shadowgun. Tengo un TAC Shadowgun. ¿Por qué se usan un TAC Shotgun? Eso es justamente. ¿És tú? ¿Por qué se usan un TAC Shotgun? ¿Pero tú dices que TAC Shotgun are blue? Muy fácil. Soy profesional. ¡Tienes que tomar el Blue Pump! ¡Oh! ¡Pobrecillo, pobrecillo! ¡Tienes que tomar el Blue Pump! ¡Tienes que tomar el Blue Pump! ¿Qué más? ¡Tienes que tomar el Blue Pump! El hijo de Evo va a sufrir y no poco. Y yo, eh... El hijo de Evo va a ser traumatizado. ¡Pillad, pillad, pillad Blue Pump! ¡Pillad Blue Pump! ¡No, no, no! ¡No me maten! Yo me voy arriba. ¡Fight! 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 Piénsalo, que Evo creo que le saca casi 20 años. Y esta Evo más picado que el niño, tío. Uy, que sé que quiere ganar. Y le estamos metiendo nada. ¿Qué vas a ver? Voy a romper esa, tío. ¿Dónde está el niño? Toma, pero hay que romperle este, ¿no? Ha caído. ¿Por qué no? ¿Por qué no cogemos un lanzacobete para hacer eso? Porque no hay nada. Ah, pero ¿te ha matado? Pero no hay que tirar esto. Au. ¿A quién le he dado? Ah, perdón. Ok, de nuevo. Storm, de nuevo. Vamos a romper la... La última vez, bro. Ok, ok. ¿Dónde estás? ¿Por qué digo bro, tío? Espera un segundo. Tengo que... Tengo que romper a este niño. O este niño. ¡No! ¿Por qué me mataste? ¡Mátame, mátame, Juan! ¿Por qué te...? Yo he matado a mi amigo. No, no, no... No, no, no es tu. No, no, no... No, no, no. W-when, you... ...when you... ...want. No, no. Wait. ¿Quieres? Ok, wait. Ok, this is the last one, 3v1. Then 1v1, ok? Ok, ¿por qué tienen una gun de ataque? Storm, Storm, la vida es complicada. Use esto. Ok, esto, esto. No, esto, no me disparas. Ok, ok, esto. No, ok, eres bastante malo. 3, 2, 1, go. Que lo decíamos en inglesa. Aunque fuese salvaje, te he dicho nada. A mí me ha matado en una bristerra de ojos. Lo mejor hace cosa que no se espere. ¡Oh, Dios mío! Que básicamente es todo lo que hacemos. Serán buenos, de verdad, esta gente. Me he caído, eh. Y yo no me la pe, cabrón. Estoy arriba. No te veo porque estás en el grappling. El grappling ha dicho el que lo cojamos, ¿no? Eso nos trampa. No, no, sí. Ah, no sé, André, coño. ¿Dónde está el niño? Allá abajo, allá abajo. Vamos a deletear. ¿Estás broma? ¿Estás broma? Que no sube, que no sube. Que no sube, que no sube. Que sube, que sube. Uy, me quedo. Me quedo. Es que yo no sube. No se pese. ¿Estás usando a ataque en la arma de 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 la arma? Storm, Storm, Storm. Estás bastante mal. Estás bastante mal. Sí. Dejame ver con el L&D primero. Ok, ok, 1v1. Sí. Estoy empezando a pasar mal por el lado. Ok, voy a la mitad. si, si, vamos, la regla la pones tu no, no, no la dispareis, no la dispareis que vamos a hacer uno contra uno, para, para, para can I pick, tack, blue tack, blue tack blue tack? es la primera vez que va a matar si, eso sí, succession si, seguro doces? construirlo con pedo construirlo con pedo ok, ¿sabes de cómo construirlo? quiero sacar esto, Personen Yes, única pedo balizamos con pedo hue, es esto algo Ok, con... Ok, no stone, wood Ya, ya basta, vamos, 3, 2, 1 ¡No me pierdas! ¿Qué? Ok, soy mejor, soy mejor ¿Qué pasó? ¡No me pierdas en mí! Y yo no le disparé, cabrón, eh Ok, ok, esto es subida, tío Esto es como si a ti ahora mismo te quitan 500 suscriptores de bot 1v1, pero... Mira, mira lo que voy a hacer, mira, mira No, no uso eso, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí, te gustas eso! Ok Ok, cuando... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Yo? ¿Aquí? 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No sabes! ¡Ostras, no! ¡Los otros somos... Juego amigos! No, no, pero que está intentando darle, no, no... No, no... No, tío, no le, no le pegueis, tío No, no, yo estaba quitándola o... Eh, my, my mouse is... is bad. wait, again, please ¿Vamos a intentar tirar la estructura? ¿Puedes usar la estructura? Puedo hacerlo Ah, ok, mi mouse está rompido, ok, de nuevo Storm, ahora lo he fijado Ok, vamos ¿Sabes cómo construir una batalla? Ok, otro 1v1 con el Bocheroncito Si ganas, eres el mejor Ok Pumple y AR, ¿verdad? Pumple y AR Nice 3 vs 1 de nuevo Voy, lucho, lucho, lucho Pero cuando le sale el niño de los huevos se pelea aquí, ¿no, tío? No sabes lo que es un Pumple ¿Por qué estás disparando con el... Ebon, ayuda ¿Cómo se ha cambiado el material? Ah, sí No, no me das, amigo Imagínate, tío, para el Pumple Estás bastante mal, Storm Estás bastante mal, Estás bastante mal Pensaba que estabas mejor Pensaba que estabas mejor Pensaba que estabas mejor, mujer Estás muy bien podcasts ¡Muy rápido! Está mismo No ya por lo mismo Go... Posible en elitor Si escuchas Es el poder Estás esperando por ti Ni por lo tanto METELE, METELE, METELE ¡Uuuuuh! ¡Grande, Ismael! Bueno, se va a llevar un francazo, tío Y va a llorar ¿Le has dado? ¿En qué? ¡Ah, coño! ¡Ya se está picando, ya se está picando! ¡Oh, se ha llevado a otro! ¡Oh, push me! ¡Push me! ¡Oh, no, no! ¡Qué coño! ¡Está picao! ¡Oh, si tiene ganas! ¡Tiene ganas! ¡Le mola la marcha al cabrón! ¡A ver! ¡Me molan los retos, tío! ¡Me voy a meter un nipazo ya! ¡Atención a lo que voy a hacer ahora mismo! ¿Dónde está el niño? ¡Ay, que me caigo! Ok, GG's ¿Lo habéis matado o qué? Ah, vale, vale Sí, que lo habíais matado ¡Only sniper! ¡Only sniper! Ok ¡Venga, solo franco, solo franco! ¡And also grappler! ¡Only sniper and grappler! Vale, vale, soltá todas las armas menos el chupón y el sniper ¡Only sniper! Ok ¡Oh, shhh! ¡Estoy mejor cuando estás con el sniper, así que... No hay amarillos, ¿no? Sí, sí hay, sí hay, sí hay legendarios Ah Está aquí ¿Cuál? ¿Dónde? Ah, pero este es... ¡Uy! ¡El barret, el barret! Él es lento, ¿no? Hay aquí alguien que va con el... ¡Uno le carga más rápido, ¿no? ¡Ah, es un no-scoping! ¡Sí! ¡Sí! ¿No has matado? Porque él dispara mucho más rápido ¡Suscríbete al high ground! ¡Cuño! ¡No me ha quedado conmigo! ¡Ah! ¡Una puta! ¡No me ha quedado conmigo! ¿Dónde está, tío? Ahí arriba Este es el Evo, ¿no? ¡No, no! ¡Aquí está el niño! ¡Eh! ¡Como me has quitado 90, cabrón! Es imposible que me haya quitado 90 con un franco ¡Ah! ¡La que le he dado! ¡No lo has matado! ¡La que le he dado al niño, eh! ¿Quién es el bebé de la cámara? ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡Double headshot! ¡Eso! Ok, tengo que ir, chicos ¡Pero por qué huelos! ¡Puede, espérense! ¡Cuando mata uno! ¿Por qué escuadrón me dispara mucho más rápido, tío? ¡Lleva otro tanto! ¡Puede, espérense! 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 ¿Qué? Ok, GG's ¡Puede! Ok, bye! Fillo, storm ¿Se ha ido ya? Sí ¡Puede, espérense! ¿No quería humillarnos? ¡Chúpala! el otro que es un puto picado el puto Ebon se pica más que el niño es flipante imagínate si fuera un chava de 28 años ¿quién? él ¿quién es él? el Storm pero si es un chava de 28 años para empezar no estaríamos jugando con él así, no rollo, venga imagina un niño de 28 años ¿tú eres mío que yo? ¿uno contra uno? yo creo que hay gente así pero eso es una enfermedad cuando eres muy infantil no, en serio, cuando eres muy infantil a una edad no, no, pero no me refiero a la infantilidad sino al pique ese de ellos yo soy mejor que tú, te reviento que me imagino a Ebon discutiendo con alguien así ¿dónde está Ebon? ¿es ni pazo? ¿3, 2, 1? ¿dónde estáis, tío? Ebon está esperando a que me asome, tío el millón le he dado a mi propio suelo, su gilipollas técnica legendaria del desfiste ¡oh, man! ¿yo qué lento? ¿tenéis el mismo arma que yo, tío? sí, sí, va todo lenta, cabrón ah, vale, vale pues el chaval este estaba disparando todo rápido, tío sí, sí y me quitó 90 en una, tía pero no era la semiautomática, yo creo, ¿no? hay 3, ¿no? uy, casi calculo el suelo en el que iba a estar fusil de tirador fusil no me tapes, cabrón uf, qué malo eres, Ebon ¿qué estás ahí arriba, Ebon? normal que te gane un niño, Ebon si le he ganado yo uy, porque te has agachado nada, 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 nada ha sido un intento, pero nada de nada ¿dónde estás, tío? está aquí, ¿no? ¿qué lento? se ha caído, mierda se ha caído, ahí ¿dónde va? no, tío es verdad que las armas y las balas aquí van a estar ah, que tenemos chupones, es verdad esto de los chupones es la polla, eh, tío parece muy Spiderman, tío sí, sí, tío no he construido ni una vez en plan, solo he usado los chupones, tío ¡yo, cabrón! me piso la cabeza uf si es que malo soy y yo, cabrón si construyes se para de recargar probable, ¿no? uf, me ha reventado todo en la pierna, tú ¿y yo? hostia, ¿qué hago? joder corro de la patata me partícula el corro de la patata me partícula vaya par de mancos y ya, si no os coube es difícil yo, es que sí, sí, sí en plan, no van las balas, tío ¿es posible que estés jugando más justo entre vosotros que con Storm? hombre, por supuesto vaya trozos de mierda te lo juro, eh, tío mire, espera, que es 8 de noche si, se me había apretido ahí te lo has llevado oh, sigo vivo vas a fallar porque le mato y te mato mierda bueno, pues ya estaría, eh, bon mierda, tío está yo calentito oh, pom echamos una norma, tío venga está el puto Guillén al chat y no se mete en el Fortnite, tío es que guille, guille, tío el guille ya, si no es el wow el guille, si no es el wow no se mete guille es maricona que dice el guille que no le motiva al Fortnite y a nosotros tampoco pero la cosa es jugar a todos a mí me motiva muchísimo es nuestro sueño vale, cambiar, escuadrones le damos a completar mira, mira, mira ¿dónde estás? cuidado un momento, salgo de aquí salí, salí señores, quedan 10 subs para los 5000 ¿qué está pasando, tío? muchas gracias a todo el mundo de verdad, eh, tío qué puta barbaridad que nada, hombre que me ha vacilado ¿dónde estás, Levon? hostia ¿dónde estás? ni te he visto en movimiento pero estás arriba o abajo? ah, arriba dale, guille una teta y yo pero salirse, cabrones que estoy aquí solo me voy guillemán, cométete plan, así seguro que se mete podemos ver a un humano cansado de trabajar cuando te vienes así pasa nada tío, invita a Juanito vale escuadrones aceptar eh, os invito a Evonsuito dale, chulo dale, Molly muchas gracias, tío nueve nueve qué? nueve polla se va a comer ah, que me ha invitado ¡Johan! dale es que no sé hacer ruiditos que me hacen gracia let's go vámonos guillermo, por favor poder austrionirse gracias está ahí lo habéis puesto en completado lo queréis así? sí, ¿no? que nos meta con un guiri o con un chaval y yo hemos ganado una partida y nos ha dado igual, eh es que ha sido ultra demasiado fácil ya, es que los últimos enemigos eran bots todos bots y encima teníamos al friki ese ya y el niño topicado porque no quería bots mira, a mí no me han revivido tío entonces no no me siento parte de esa victoria eso lo va a recordar Evons durante la próxima semana no es broma bueno, que coño para siempre ya ya siempre que he jugado con Storm no, no, porque me he saciado con el chaval un poquito señores, los datos que sean 4.990 por Dios suscripciones tontas ahí hashtag marketing hashtag curso en redes sociales señores, los datos que solo tenga 999.000 seguidores tío, ¿qué pasa? ¿ha llegado a 5.000 alguna vez? sí no, nunca ¿qué va? ah, no como si fuese ahora mismo está en tu pico máximo hombre, ¿cuánto lleva, tío? 4.990 ¿en serio? muy basto, tío están esperando a que ganemos para regalar 50 suscripciones 50 no, 10 contando tomada, ¿no? ya, pero ya redondea redondea al 5040 número redondo al 5040 es que 10 suscripciones por una victoria es poco, tío vale ¿quieres ir al yate, Andrés? ¿quien es Joan? grande pabloto ¿queréis ir al yate o no? venga, sí vale, venga grande pabloto gracias por el prime, tío gracias a tu yate Joan ah, coño, hay un niño hostia, nivel 142 o no, el niño hola, Joan no, no has saludado, tío Joan, mi hijo este no saluda tiene el nombre en dorado este es un friki ¡Joan! yo no, mira el de todo el pulpo me recuerdas a Jack ¿me recuerdas a Jackass? a Jackass ah, a Jackass hostia, es verdad es el barco del Black O'Connor eh, C4 vamos para allá sin armas ni pero podría así, aquí hay un tío me dispara un señor ¿quién me dispara? ah, vale a mí también, tío que guapo y hablan y tal vale, ¿me dejáis un arma, tío? podría podría dejártelo uno lo ve una locura ah, un desafío, André es bailar en esta pista de baile ¿vale? hostia, me mata me mata el ¿andré, me has escuchado? es que hay aquí un death pool sí, pero un momento que estoy tenso vale, pues intento hacerlo luego dejá uno vivo un desafío, pero Juan, yo no tengo desafío ¿no? sí, sí, sí el de Travis Colo está todo el mundo ah, vale hostia, pistolas duales doradas ¿qué cojones? ¿no os ha soltado una hipertarjeta, tío? guapo no yo me estoy no sé me están machacando los oídos con la mierda esta quiero esto quiero esto quiero el escudo vamos ¿qué hace? ¿qué hace? no te tire muchas gracias Adriana por los 100 bits el Papu Jose gracias por el regalito y Benjamón gracias por los 100 bits también y Ángel Ramos gracias por el tier 1 señora que se viene se viene pistola mira las pistolas que tengo André mira directo ¿cómo ha pasado? sí, sí pero esas pistolas son de más pain son nuevas espera, espera ¿quién? ¿quién te ha matado, Evo? no, han matado compis eh, coño aquí hay un escudo ¿quién quiere un escudo de 50? yo esto revienta minis aquí también toma André thank you han cambiado el diseño de las armas y tal no me parece oye, la zona no, estamos aquí parando ¿habéis matado a un tío normal? de Ron Ro gracias por los dos mesecitos también no pillamos helicóptero pillamos helicóptero y nos vamos aquí está el helicóptero cuando queráis yo he escuchado ante un chocho pelu aquí chocho pelu sí, aquí he pillado yo uno el desafío ya lo he hecho grande Ale abrid la cara ¿cómo era el desafío, Juan? ¿cuál era el desafío? bailar en la pista de baile está aquí 10 segundos ¿qué pista de baile? ¿en esta? ah, coño como es pequeñita ¿cómo se bailaba, tío? a la B a la B a la B cuatro cinco no está dando nada, ¿eh? sí, le ha tenido que dar el desafío me da a mí que no eh, Joan se va, Joan se va ah, sí, ahora sí vamos cuando queráis subirse subo arriba no, mierda no, no, no ¿quién falta? ¿quién falta? aquí está el lodo ¿cómo me subo? a la E ahí estamos llega hasta el chopa guardones había una caja fuerte que no hemos cogido, tío joder el E-Bone tiene lanzacohete, eh cuidado y minigun ¿se puede bailar en el helicóptero? la primera que escucho a alguien decir minigun o sea, ¿cómo es? es minigun o sea, es minigun pero siempre decimos minigun bueno aah, estas son las pistolas de Deadpool es verdad yo es que no he visto nada de Deadpool ni le he hecho comi ni he visto la peli ni nada no es un humor ultra americano, tío así, bastillo y tal yo es que soy muy refinado lo disparo a la mierda ¿aú? ¿dónde? 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 ay, me he matado ¿qué cojones? Juan, Juan, retrocede estamos aquí los dos vamos a hacer una fotografía yo para adelante pero como soy tan subnormales, tío no sé pero para los mobiles la skin de Deadpool es gratis ¿ah, sí? ahora sí ahora sí ¿y de dónde eres? ¿homogeneizado? ¿homogeneizado? de eso nada me gustan las tías ahora necesito un bote, bote, bote ¿quién coño dispara, tío? ¡dame, Evo, un poquito! voy a compartir, baby ¿qué es espiritu...? ¿what? ¿me han pegado un tiro? ¿no? Juan, perdón te lo mereces por robarme las armas ¿pero a mí por qué? ¿pero a quién me pasa? ¿quién dispara? ¡ah, ahora veo! ¡Grande, Eligra! muerto muchas gracias, Eligra por el tier 1, tío Joan es Gianni en su cuenta secundaria ojalá, tío ojalá el Gianni nos haga streamer, sniping sin que nosotros lo sepamos, tío y juega con nosotros a todos pero nunca lo sabemos que es él grande PRF, Miami me da miedo, tío ¿queda uno para los 5.000? me daría miedo, tío ¡no! uy casi la ha ido, tío tenía solo un mini, el cabrón ay, yo yo no tenía potestad, mierda vale ¿tenéis toda la impresión de que vamos a ganar esta, tío? ¿queda uno? sí, yo la tengo mira, ya hay un de estos yo quiero esto ole, ¿qué? ¿ya? ¿se ha llegado? grande BR Matías lo voy a comprobar aquí en el panel de control no lo sé en el panel de control creo que siempre sale uno más, ¿no? porque te cuenta a ti 4.998 me pone a mí aquí ahí me pone en el panel de control 4.998 parece que estoy rateando dos sub más, ¿sabes? dos ratas no, no, lo juro pone eso, ¿eh? he ido al panel de control para hacerle captura rápido porque esto sube y baja que te caga mañana a lo mejor hay 4.600, ¿sabes? somos 5.001 pone ahí pone en el night button pero en el panel de control lo voy a refrescar otra vez sale un vaso de agua ¿a dónde vais? 4.998 me sale a mí, tío ¿por qué me sale 4.998? y al ser 9.95 veces más ¿no se me ha actualizado? reinicia sí, sí, sí yo he reiniciado o sea, le he dado a refrescar la página oye, ¿por qué no pillamos el helicóptero, tío? no he hecho este caché ya sabes no comerás tienes que esperar voy a esperar, tío pero bueno vamos esperar para qué en realidad señores, mil gracias, tío de verdad a todos, tío luego lo diré en rollo bien ahora estoy con esta gente y me da cosa ponerme aquí, ¿sabes? grande José Tebar muchas gracias pero oí yo mil gracias a todo el mundo por esta puta locura o sea, no lo entiendo yo de verdad que sigo sin entenderlo pero es que estas cosas supongo que no hay que entenderlas simplemente hay que disfrutarlas y ya está entonces muchas gracias de verdad porque no hemos dejado atrás al Joan, tío yo no sé si esto yo me lo merezco si no no tengo ni puta idea eso a juicio de cada uno pero oí yo grande Anonymous Gifter no sé quién ha sido por el regalito también a ver si me salen ya y Levi Abusing gracias por los cuatro meses, tío voy a darle a refrescar aquí está 5.000 suscriptores, tío gracias también cerradita por el tier 1 he muteado a esta gente, ¿vale? en fin luego lo digo en plan bien, ¿vale? pero estoy con esta gente y me da cosa ponerme aquí pasteloso y estamos aquí jugando ¿sabes? gracias Gil y Iván también e Iván gracias por los seis meses también vamos Juan, ¿te estás hablando? sí, sí, estaba hablando pero estamos muteados ¿dónde estamos? o sea que sí que ha llegado sí, sí, sí 5.000 1 5.000 2 vamos y yo y yo no dispare subirse voy, voy, voy súbete Andrés ¿se va a venir a sentir? hostia, te ha dejado seco y ganamos, ¿eh? si esta la ganamos ya la polla si esta la ganamos esto es la polla, ¿eh? ¿qué ha pasado? y se puede derrumbar un de estos derrumbar derribar un de estos con un lanzacohete sí, sí con el helicóptero, sí la vida está arriba del escudo nuestro ah, coño, ¿verdad? un ciento, cinco, seis muchas gracias a todos de verdad, ¿eh? muchas gracias, en serio lo digo desde esto suena todo pasteloso pero yo, lo digo de corazón gracias, tío yo seguiré haciendo esta mierda de la manera que la estoy haciendo porque yo qué sé es lo que me sale pero gracias por el apoyo porque podríais verlo sin apoyarlo, ¿sabes? y aún así lo apoyáis, tío gracias, de verdad soy gruta y tu madre lo disfruta ¿nos bajamos aquí? esto es la guerra ¿dónde hay gente, tío? ¿qué coño es esto, tío? si te caes aquí ¿qué pasa? ¿te matas? vaya boquetazo, hermano vaya chopete la gruta esto qué coño, ¿eh, tío? ¡eh, gente ahí abajo! sí hostia, me han dado, ¿eh? vale, veo lleva... no son bots, ¿eh? cuidado, no adiós y yo, es que es un genio el Juan, tío yo, a ver, por la cara yo tiro un lanzacohete y me ponen una pared ¡ah, que el que ha tirado el lanzacohete ha sido tú! ¿quién me está disparando? no me toquen los huevos guau, aquí están los viciados, ¿eh? yo te digo no, no son tan viciados, ¿eh? tío, no tiran el... ya estaríamos muertos no me caso es que cuatro que echaba ahí a todo ¡oh! ¡oh! ¿qué es lo que hicimos? brother bueno, no me voy a joder a mí me ha matado este y se está curando, ¿eh? no lo lleva a roto ¡ah! que este es Juan ¡hostia! ¿otro muerto? ¿te da uno? ¿te da uno, Juan? ¿dónde estás? ¿me ayudáis? creo que quedan dos ¿dónde? hasta arriba hay uno ¿ves? ahí hay uno lo estás viendo ¿buena? ¿cómo suenan las pistolas? ¡ah! que estoy solo sí, sí da igual, da igual lo estás haciendo muy bien no te pongas nervioso ¡oh! ¡ah! que no son del mismo equipo escuchad, me piro, ¿eh? si no os importa, yo me piro coge tarjetita en una con una se cogen todas, ¿no? no ¿ah, no? ¿qué te ha hecho a ti eso, bro? ¡5! ¡WTF! coño, ah, vale ahora se puede pirar con eso, ¿eh? en verdad ¡ya está, ya está! ¡al compi que le dé! ¡me piro! ¡al compi que le dé! ¿dónde revivo? vaya, vaya rayada, eh furgoneta, please ¿dónde? ahí al lado hay uno, ¿no? ahí detrás de ti decidme otra si, si, si aquí estoy viendo yo una o en el muelle yo como se mueve el mapa que no me deja aquí, aquí me sale una, aquí me sale una, ¿eh? ¿dónde? aquí sí, aquí al lado está ahí abajo ahí abajo ¡Christian! ¡10.600 bits! ¡qué cojones! ¡ah! ¡uubi! para ti que te lo mereces muchas gracias por todo como siempre por cómo streamé y por hacer lo que hace gracias de verdad, tío que puta lo... no hagas eso, tío es mucho dinero, tío gracias de verdad, ¿eh? Christian, tío por los 10.000 bitazos, tío de verdad, 10.000 bitazos nos van a escuchar lo mejor, ¿no? vamos, vamos va a correr, ¿eh? desde arriba me van a matar, ¿eh? como si no hubiera mañana mañana porque te ríes, se dice así, ¿no? como si no hubiera mañana, ¿no? como si no hubiera... gracias, Christian, de verdad, ¿eh, tío? este tío nada más que está corrigiéndome corrigiéndome me voy allí yo que guapo es esto, ¿eh? hostia a la playa, a la playera me pegan me pegan me pegan perdona, pero yo iba... yo quiero coger armas y tal uuuuuaat ya que hay un montón no tengo materiales no tengo materiales está aquí el tío, tío este es el gilipollas de antes Andrés, lo tienes ahí, ¿eh? ¿aquí mismo? lo tienes ahí ah, no, tú... ah, vale, está aquí ¿tú dónde estás? sí, lo tienes aquí, Andrés aquí, viene a matarme, viene a matarme voy, voy pero es que no estoy ahí, Juan ah, yo diría que sí estoy muerto, tío grande, Ebon pero no puedo hacer más no tengo balas no me remata, no sé por qué me va a rematar ya, ¿eh? me ha cogido ah, me está... sabe dónde estáis, ¿eh? sabe dónde estáis me ha extorsionado ¿cómo salgo de aquí? que estoy en un sitio que no sé salir por favor, ayudadme yo estoy intentando salir de aquí que no sé ahora creo que es por aquí, ¿eh? Cristian, tío stop, por favor me hiciste sentir mal, ¿no, coño? pero gracias, ¿eh? de verdad, tío muchas gracias Ebon, la hacemos sandwich, ¿eh? gracias, tío por los 11.100 bits cinco, ¿eh? aquí ni una ahora sí una sigue, Ebon, sigue ¿qué dan los frikis, tío? yo es que tengo un arma de mierda, tío no tiene mucho material tampoco está casi muerto, ¿eh? muerto bien tiene de todo aquí, ¿eh? de todo, Ebon si te viene para acá vamos a reviviar al Juan, ¿no? 5.000 subimos con unos casco roñosos, hermano el que nace cutre y va a muer cutre, ¿sabes? da igual no importa, tío no tiene nada que ver, tío ¿dónde está Juan, Juan? aquí ¿me está ahí? aquí detrás, ¿no? pillarla pillarla e intenta revivirme por el amor de Jesus lo veo cuidado, cuidado, cuidado desde arriba, desde arriba grande jompi gracias por el tío en uno también, tío sí vale vente, vente, vente por aquí además hay muchas cosas Juan vamos a hacer un techito aquí espera que no me deja ay, no se puede, ¿no? joder, puta grande, Cristian cada mes he ido comprando cada mes, ¿sabes? cada mes ¿qué? dime, ¿qué? limpia, limpia por aquí que tiene un montón de arma y cosas, ¿vale? limpia tú, que si tú tú chichas escucha, ¿qué tengo que limpiar? en plan, por aquí abajo que hay un montón de armas ¿dónde voy? ¿en la cueva? ¿en la cueva? en la cueva también pero aquí también corred, corred ¿han tirado algo ahí? corred, ¿a dónde? ah, pues no han tirado nada pues vámonos no tengo munición, ¿eh? yo necesito balas vamos a la caja, la caja, la caja la caja, la caja, la caja mira, sí grande Nick ¿tienes algo, Juan? ¿qué cojones? esto que chulo, tío hostia, que mal lo he hecho, ¿no? he gastado tres de esos para nada por favor, déjame lo que tenga por favor, que no tengo nada rompela o algo no puedo abrirla disparan, disparan, disparan de todos lados yo intentando romper eso pero me la he disparado dale, dale, dale déjame, déjame hostia, escar dorada mira, mira, escar dorada píllala la tengo y lanzavendas de estos lanzavendas escudo no tenéis ni minis, ni nada me han quitado las car ahí, ahí está vale y el lanzavendas y esa lanzavendas lo tengo yo lanzavendas estaría bien, ¿eh? ¿queréis? ¿queréis? no, estáis bien toma, Juan, ¿quieres minis, por favor? c4, c4, c4 dame c4, que tengo tres y balas tengo un montón balas de franco y de fusil de asalto ellos tienen la altura franco y de fusil de asalto jml toma, toma toma y de fusil de asalto son estos suelto pesado pero gracias, Christian de verdad, ¿eh? por la pecha de bits, tío y por estar ahorrando tanto tiempo para donarlos aquí gracias, ¿eh? balas de escopeta, ¿verdad? balas de escopeta, ¿tenéis? sí porfa, porfa, algo y escudo nadie, ¿no? ni mi, ni nada, ninguno no, pero por allí dentro puede ser que haya, Juan ¿queréis que entremos? ¿entramos? ¿están dentro de la zona? de la cueva ¿entramos a la cueva, Eche? y de fusil balas de fusil, André, ¿tienes? aunque sean 50 la cueva es por aquí abajo, cabrón ¿has pillado la bala? sí, materiales, coño eh, eh ¿os atacan? no, no, ¿qué va? Juan, a tu izquierda ¿a mi izquierda? estoy en la cueva estoy en la cueva estoy en la cueva estoy en la cueva ahí, o Andrés quien esté ahí, tío estoy en la cueva, ¿eh? Andrés de fiesta ¿le entramos? ¿cómo? ¿cómo? ah, vale, coño no hay ni un puto escudo, tío oye, por aquí mira, hay otro ¿qué? mira, aquí, Juan aquí dentro hay cosas aquí hay minis, minis, minis minis, minis mira, aquí tiene un montón de armas más explosivos no me lo jodas ¿quién? voy no me lo puedo creer voy, Juan ¿dónde estás, tío? ¿cómo has entrado ahí? ah, la puta zona tranqui, tranqui, tranqui estoy bien, estoy bien estamos dentro de la cueva dentro de la cueva estamos bien, ¿eh? métete a la cueva sí estoy abriendo aquí, ¿vale? mira, mira ¿puedes entrar por aquí, Juan? estoy, estoy estoy bien a ver qué guapo esto, loco ¿qué coño es esto? estoy curándome a mí me encantaría tener un escudo más grande ¿y a quién no? y la música y todo qué guapo ¿dónde, dónde? ¿por dónde se sale de aquí? ah, por aquí necesito curarme más, ¿eh? ah, ah, eh que hay lanzavendas vente para acá, André vente para acá, vente para acá vente para acá dentro mira, aquí dentro, aquí dentro la caja fuerte es aquí, ¿eh? sí, voy mira la de mierda que hay aquí, André sí, sí, yo lo si es que ahí es donde he pillado antes las armas y salí a ver vale, estoy casi full vida botiquín atrás ¿dónde, dónde, dónde? no lo he visto, ¿eh? ocho personas somos tres quedan cinco, ¿eh? nos podemos meter hasta por aquí y todo, o sea, yo qué sé aquí podemos hacerle ah, ah, aquí hay minis, ¿eh? ya está yo estoy fuera, ¿eh? intentándolo por mi cuenta Ebon, no vente a la cueva estoy quitándole mucha vida a todo el mundo, tío confía en mí os lo voy a dejar no, 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 no nos quedamos aquí, André si cierras la zona en la cueva en el baño portátil sales vale mira, voy a tapar aquí, tío ahí está, tapa pero con piedra, ¿no? ah, yo es que no tengo material de nada, tío me he quedado sin material ya he matado a Ebon, tío vente, vente a la cueva, vente a la cueva, André pero no vamos ni a intentar no, no vosotros en la cueva voy a picar materiales, ¿eh? vale ¿me defiendes un momento? ok eh, yo eso es lo que tapaba exactamente quedan cuatro personas, ¿eh? están todos ahí afuera, tío por favor, que cierren la cueva por favor, que cierren la cueva por favor no va a cerrar la cueva, ¿eh? no va a cerrar porque nunca pasa estas cosas deberíamos tener cura uh, ¿esto va a cerrar la cueva? no, tío, cierra afuera hay que ser hijo de puta, ¿eh? ha tapado todo esto para nada sí, sí pero ellos usan metal cuidado que están todos ahí afuera, tío ya ves pero hay muchas, gente son siete o sea, cinco oye, son cuatro mira, Juan eh, tengo aquí un launchpad lo quiero utilizar y a ver si podemos saltar más alto ¿te crees? cuidado, André has construido arriba a la izquierda André, este soy yo, ¿eh, Emu? ah no, no, no vale, tranquilo aquí, André estamos bien no ¿ha saltado? André está loquísimo, tío sí, los veo aquí arriba son dos equipos diferentes se van a matar entre ellos vale, que se maten entre ellos perfectamente vale, aquí está el launchpad lo tengo hostia, están aquí al lado, ¿eh? están aquí a la izquierda eh, lanzagranada buenísima qué pena, Juan qué pena si lo llega a romper y otro tío aquí a la izquierda grande ultimate revive a Evon ¿cómo lo voy a revivir ahora? ¿voy? ah, no, cinco segundos cinco segundos nada, nada, nada olvidate, olvidate no sabía que se le podía revivir yo, pero todo loco, ¿sabes? están todos ahí sí, están todos aquí, tío son un equipo entero, Evon, ¿no? C4, ya pero llega el C4 esa es la pregunta creo que no creo que no son un equipo entero, tío no, no creo que tampoco ¿lo has visto? ¿lo has visto, Juan? muy mal por mi parte eso no llega coño, ¿qué están aquí? tiene 11 a tope, Andrés me matan, coño tiene Juan, estoy mentido de vida no tendrá por casualidad eso, ¿no? yo no tengo nada tenemos que coger altura, ¿eh? no, por otra cuérdate, cuérdate, Evo eh, Juan ah, que va, que va imposible, tío no sé jugar ay, coño qué susto, ¿dónde estamos? ¿cuánta gente son? la rata que me ha matado a mí, tío que uno suelto cada uno y yo, mira, de oro cuartos, chaval pero cuánta gente había ahí, tío qué lástima tío, imagínate ganar esta, tío iba a preguntar ellos, echamos otro y ya la habíais dos listos ¿metieron los tríos en el Fortnite al final? sois la peste, cabrones son muy malos, tío no sabemos jugar la verdad que me molaría saber jugar, ¿sabes? me daría satisfacción pero es que no sí, GTA IV luego en plan, yo qué sé podemos darle a las 7 por ahí si es que me quedo una horita y poco de juego en una horita puedo darle al GTA y pasármelo, ¿sabes? plan de Hobrutis ¿este quién es? el Isi hello todos son nivel 100 y pico y con el nombre de oro claro, el nombre de oro era partida de nivel 100 dijiste, ¿no? ni idea hello, el Isi el Isis para equilibrar ah, ¿en serio? coño, pero si vosotros el Evo en el nivel 29 ¿cuándo has jugado tú, tío? yo, bueno, jugué con la ESP 4 partidas más con Oña con la alcaldesa con la ex-alcaldesa y la llama la ESP toda la confianza muy bien venga, el yate otra vez ha sido buena la del yate ¿sí? mucha gente va al yate para hacerse el desafío ese de bailar ¿a dónde vamos? al yate muchas gracias José Matadero grande vale, cuidado con los bots que tienen un aimbot que no ve a esta gente la caja fuerte hay que cogerla señores si venimos aquí vamos a coger la caja fuerte ¿vale? ok no sé dónde está la caja fuerte pero dicen que hay que cogerla me he caído valiente retrasado ¿en qué idioma hablan? un camaritano un camaritano pero ¿esto qué es? tengo un paraguas me va a matar un bot ¿esto es lo que tú decías de la ambrera? la ambrera la ambrera extorsión y la extorsión ¿para qué servía, tío? a ver, te digo dónde están las cosas ahhh, vale, vale hostia, este tío tiene extorsión ¿para qué sirve extorsionar? para ver dónde están las cosas, tío vale entiendo ¿y el paraguas ¿para qué sirve, tío? para cuando llueve ¿tú te crees que yo soy para gilipolleces, tío? entra en una cuarentena grande, Alejandro piano de oro voy a poner el prime, tío no me jodas ¿el paraguas como la puta espada láser? sí, pero no es un pancheto ni de coña ¿ah, no? y también sirve para defenderte a ver, ¿dónde está la cara fuerte, tío? qué guapo esto es rollo aventura, ¿no? parece una peli de Jace Bones, tío tienes que matar a un tío y ese tío te da una tarjeta pica para abajo por aquí eh, por aquí hay algo métete en la cabina y yo me cago en la puta hermanito ¿pero sois gilipollas o tontos? bueno, aquí estamos esto qué coño, eh todos los motores del... ¡epa! oye, os estáis disfrazados sí, por abrirlo ay, que a mí la torreta me pega esta es la cara fuerte esta es, esta es abridla, abridla aquí, aquí la tarjeta de acceso a yate hace falta hay una lancha aquí también no, dos lanchas matad a Deadpool qué lugar peor gracias ah, sí, yo lo he visto antes, ¿verdad? tenéis que matar a Deadpool ¿y dónde está? aquí a... ¿dónde me lo encontré? atrás delante, tío creo que han llegado volando, gente ¿sí? ¿ahora? al yate por la cara, ¿no? sí ¿en serio? sí, tío qué triste es lo peor que me ha reventado, tío ¿cómo subo, tío? ya veo la pam de mierda y esta gente ha venido ahora, ¿sabes? ¿sabes? hostia, ha muerto el Izzy también y yo en poco me lo tengo reparado yo no tengo reparado de verdad, guay ya vea, eh dale, Andrés dale, un club hostia como un señor míralo hostia, también saltas y tal ay, te tiras así también qué chulo ¡ay! vaya precisión en sus estocadas vemos a Andrés el experto en esgrima como clava cada estocada que tira me acabo de hacer una poesía, tío me salgo de aquí, tío me salgo de aquí, va eh, nadando, ¿no? vete dale una hostia no me deja el cabrón ay Kingsman se llama el paraguas el hombre del rey o te sale un robot o un semidios esto no no, he rimado esgrima con tiro algo así 2008, ¿eh? madre mía con tiro esgrima con tira es mi rima ah, con tiro entonces yo con tiro el de uno estaría orgulloso 2008 es ah, el Elisi Elipsis hiperbatón, tío me gusta esa palabra voy a llamar así a mi hijo muchas gracias, Adrilop por el Prime venga, esta, esta acabo de ver un directo tuyo donde agradeces los 20 primeros suscriptores Dios mío, tío eso fue hace 3 años, ¿no? 5.000 es que qué sentido tiene, ¿no? no sé qué locura, tío septiembre del 2017 en cuanto a gente movida torneo y toda la parafernalia ¿qué juego es más competitivo? ¿el Fortnite? o el 1 o el Counter el Counter el Counter es mucho más competitivo que el Fortnite el competitivo del Fortnite es una mierda, tío es campear durante 40 minutos no, pero me refiero que mueva que mueva pasta y que mueva gente pasta yo diría que Fortnite mueve más pero gente el Counter yo creo ¿hay más dinero en el Counter que en el Fortnite? o sea, el Counter sería el juego competitivo por excelencia el que es más competitivo a ver ¿en qué se pide la competitividad? ya me entiendes en torneos organizados en... en LOL a lo mejor en equipos ah, bueno en LOL también, perdón es verdad pues eso es LOL LOL y CSGO hay armas que valen mil euros bueno, ya sí, no me refieres a mariconadas no, en plan eso ya, pero se refieren a fíjate si hay pastas y un puto arma sí, sí, sí sí, me refería a pasta movida en eso en torneos y premios de torneos equipos básicamente equipos profesionales que haya hay gente aquí estoy solo, ¿verdad? madre mía ha petado esto de minas qué cabrón ya me han matado el del pato billy es más competitivo joder yo sabía que ese juego le iba a petar en algún momento ¿dónde se escucha el cofre aquí arriba? ¿cuándo se escucha el cofre? ¿qué tal el de este, tío? de... no, voy a hacer algo para entenderme que el del ser el G4, ¿no? sí, tío qué cojones como lo sabía porque te conozco eh... bien de los moteros a mí me flipaba es verdad que el balado era más floja ya, ya bueno, son dos yo creo que... el balado el balado no hizo más chulo pero me molaba mucho el rollo, tío y es súper corto, tío 23 misiones tiene solo, ¿sabes? como era el temazo ese que tenía digo el otro el balado de la discoteca, tío ¿a qué hora es el concierto? ya sí, señores lo que pasa es que no lo hemos perdido porque se nos ha buggeado la partida mañana hay otro no, esta noche a las 6 de la mañana una española y otro y mañana a las 5 de la tarde hay otro ay, qué sueño minis no tendré en serio y tan en serio se nos ha buggeado la puta partida, tío no sé cómo íbamos a entrar estábamos perfectos y de repente se ha buggeado la partida hemos salido hemos vuelto a entrar buggeado y yo, es muerto al principio yo creo que lo mejor es ponernos en no completar para que nos meta con vos sí porque nos mete con con los chavales estos y juntitos, ¿no? también suele ayudar ¿eh, Andrés? lo habéis movido muy rápido, tío ¿hay mucha gente aquí o qué? se estaba, se estaba niendo ahí ¿se sabe algo del bully 2? no, que yo sepa, tío ojalá se sepa algo pero no no, es que si nos metemos con alguno de vosotros del chat que sois buenos, es eso nos va a meter contra gente buena entonces va a jugar solo el chaval porque nos tenemos que meter nosotros tres no me jodas Andrés tú puedes matarlo ¿dónde estás, tío? ¿qué haces corriendo? ¿este eres tú? este es vosotros, ¿no? te la vuelta y matalo sí, vi a ellos lo que hicieron rubio, a lesb y oslos y máximo no me enteraba de nada porque me levanto esta mañana y veo una mención de la lesb y no sé qué me lo he pasado muy bien gracias, Juan, por hacerlo la semana pasada que no sé qué y yo que están hablando, tío y me meto y estaban todos con copa bailando ya está la grande la vieja escuela copiándose de Juan, tío la vieja escuela en verdad en verdad, Oslo no es vieja escuela rubio, Alex B has visto un tuit que me partió el culo mira este tuit con este tuit me partió el culo, tío ¡es un genio este hombre! ¿dónde está, tío? me habéis hecho una mención espero que no se haya perdido tengo Twitter bugueado con las menciones, tío ¡es el boquerón, tío! espera que ¿y yo dónde está la mención, hermano? puto Twitter que va fatal, tío yo os quiero revivir, loco han sido cinco, ¿no? que no se ven las menciones un chaval me ha pasado un vídeo que ponía cuando lo pides por ahí espere cuando te llega ¿dónde está ese vídeo, tío? qué penoso que no te voy a enseñar las menciones, tío Ebon, ¿por qué no os puedo revivir aquí? si antes aquí había una de esas, ¿no? no puedo, la he perdido no me deja bajar a más de una hora me da tiempo, me da tiempo ¿cuál me falta, tío? ¿estará en Reddit? ah, las tengo las tres, ¿no? lo voy a poner en el juego, ¿no? ah, perfecto, perfecto carrileando el adresuito mira, voy aquí además ahora tenemos arma a ver si nos da tiempo no está en Reddit, tío aquí está esto, 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 esto está en Reddit, sí, sí ¿o qué pides? a mí que justo se va a llenar lo que te llega ¿qué hace? ¿qué está haciendo? grande, adisoniano, tío que no lo escucho, ¿qué hace? que está bailando pues como Tripalovski, ¿sabes? ese tipo de música ya está ahí, Juan veníste para acá vamos, que vuelvo a jugar ¿dónde estoy yo? vamos vamos a la zona, ¿no? en la casa hay tela de armas, tío ¿sí? y me ha salido como un gallo sin hablar, ¿no? eso es rarísimo como la toquilla estoy diciendo yo mira, tenéis copeta azul de esa ¿dónde está la de armas, tío? mira, aquí hay un M4, un M5 aquí hay munición Johnny Sao, se las crema están pegando por allí al fondo vamos a pillar materiales no tengo bala, Andrésuito ¿de qué? no, me la ha quitado esta el DJ no se comparaba a Viterlo pues por lo visto el Viterlo solo pincha electrónica no le mola el reggaeton puso reggaeton porque estaba todo el mundo pidiéndoselo pero el Viterlo pincha Draman Base ¿cómo se llama el Hard? ¿cómo se llama, tío? siempre se me olvida el TUM 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 Hardstyle eso trap, electrónica y cosas así pero no, no pincha no pone reggaeton no suele ponerlo en sus directos quiero decir esta noche le daré el coñazo para que lo ponga y lo pondrá seguramente pero no suele ponerlo Hardstyle se llama vamos a ir a eso, ¿no? helicóptero, ¿eh? eh, Juaní ¿dónde está el Juan? ¿aquí? tengo dos minis uh, buena y yo tengo pescaillo para ti uh, pescaillo ¿lubinita? tengo boquerones para el boquerón hermano, llevo sin comerme una lubina una hermosada a la plancha, tío veranido en un chiringuito uno rosadita a la plancha, tío un vasito a espacho calamares para gachegas unas puntillitas a ver cuando vemos eso este verano, André, ten fe y yo sé se va la mierda al mundo, tío cómo van a estar los negocios tantísimo tiempo sin abrir es que nos morimos todos, tío se para el mundo, tío una buena polla Te acabo de soltar los mini detrás Pero marcamelo, cabrón ¿Dónde? Ahí detrás, píllalo Ah, el pescadito este solo te cura Ahora te doy pescadito Solo te cura hasta el 75 ¿Serio? Toma, si quieres pescado Eso te quita prestigio, boguerón No puedo Pero me has dado a los malos, tío Me has dado a los pequeñitos Sí, es que no tengo, no tengo otro Yo también necesito uno de los otros Ah, bueno, ¿no es aquí donde te curas? Con el potingue ese ¿Aquí en este río o qué va? No, ¿allí delante de la fábrica esa o eso? Mira, allí hay gente, tío Espérate, ¿la zona dónde está? Vamos a la zona, que siempre vamos a finca Que siempre nos pasa lo mismo, tío Sí, sí ¿Tenéis lanchita? No, ¿no? No ¿Qué hace la cámara de tu padre? Nada, que está jugando con nosotros, tío Se ha animado con el fornito Se acaban de subir en el helicóptero, ¿no? Ah, no, sigue empapado Está muy bien hecha la skin de traviesco, tío Y yo, ¿qué es esto? Que hay aquí como un búnker, tío Debajo del agua Esto es la agencia ¿Qué coño es esto? Parece al ayuntamiento de Málaga, tío ¿Me han disparado? Me han disparado Sí, me dispararon Hay gente aquí, ¿eh? Ah, no, eres tú Bueno ¿Dónde están los nudos? Ahí, ahí Aquí con nosotros Sí, hombre, este tío ¡Oh, no, un chino! Me ha matado a un chino Lo he matado, pero me han matado Qué pena ¿Queda alguien vivo? El ayuken Ayuken, esto es un momento Son muy buenos, ¿eh? ¡Si no ven! Estoy en los matorrales A ver si no me ven aquí Que yo, tío Que yo, tío ¡Pum! Sí, sí, hay que jugar La última vamos a darle sin completado, ¿vale? Ay, me duele la espalda No te ven ¿Por qué no puedo cambiar de jugador, tío? Solo puedo ver a Andrés No venos, ¿eh? Aún así estamos llegando lejos, tío No, no, preparaos No, dale para atrás Abandonar, abandonar Para quitar lo de completar Ah, venga, sí Son privadas No, coño, te imaginas 100 personas Son privadas de 100 pros ¿Sabes? De face Para jugar un par de olillas Eh, completar No, no completar Ahí está ¿Estáis todos en el menú? ¿En el menú? Dale para atrás, Ebon Para volver a la sala Es que he quitado lo de que se llena la partida Tienes fe de que iban a... Enorme Para tu enfadada 20 mesazos Grande Y sigue enfadada Y sigue enfadada A los dos años Debería poner pato contento Algo así, ¿sabes? Las privadas Pero ellos lo de las privadas ¿Cómo es, tío? En plan, ¿yo puedo crear una privada Y os unir todos? ¿Y estamos jugando nosotros Contra vosotros? Es que aquí habrá cada friki, tío F*** Ya Aquí habrá cada friki Del fornite Un día lo podemos hacer Un día lo hacemos Pero hoy no Porque ya no me da tiempo, tío Pero vaya Aquí habrá gente buena, ¿eh? Ah, te lo tiene que dar epic Ponto feo Ya estaría Me va a dar mi epic Los cojones Pum, pum, pum Te lo daréis al Red Dead Yo se odio al André Por mí un día En su canal En el mío Donde sea De meterlo al online, tío A ver Sí, sí Pero ¿y por qué pasa? ¿Que le has metido algo o qué? Hombre, llevamos Sin tocarlo cinco meses Sí, le metieron bastante cosillas Como lo viste Pero que como te lo han dicho Digo A ver si es que se ha puesto Ahora de moda por algo No lo sé Si está de moda, ¿no? Sí, señores Vamos a echar la última Y ya voy a terminarme el GTA Que me queda una orilla y poco Y ya lo dejamos finiquitado Y lo dejamos listo Para la siguiente expansión Pues, 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 pues Vamos a Ciudad Comercio Ok ¿Dónde era eso, tío? Aquí Comercio Vaya un montón de gente ahí, ¿eh? ¿Seguro? Yo he visto, lo he visto Voy con el Andrés Se los carga a todos, tío ¿Tuviste el clip ese del Andrés Ebon Jugando al Rust Cargándose a cuatro, tío Con un arco? Yo que guay está el Rust Y en verdad me gusta el Ebon ¿No lo viste, tío? No, no Y yo, luego Luego bújalo Que te lo pase el Andrés Lo vas a flipar, tío Ah, pues, verdad Que viene gente Por nosotros Señores, sí, sí ¿Casa amarilla? Vale, yo estaré Seguramente esta noche Estaré por el chat De un ratillo Veré a ver qué hace el Viterlo Esta noche Estaré por el chat Pero yo no haré directo, ¿vale? Porque estoy haciendo directo ahora, vaya A lo mejor estamos todos ahí En el chat No estáis ahí No me estáis viendo Pero yo estoy ahí Un ratillo Me mata Me cago en mi puta vida No tengo armas de ningún tipo En mi puta vida Y en mi puta vida Y en mi puta vida Oh Baja, cagón ¡Suscríbete al canal! Ayuda a Emon Ayuda a Emon Ayuda a Emon yo, digo Ah, vale Una polla que te comas, tío Joder, un puto equipo entero Parece que está en la cárcel Que mal lo ha pasado, tío A través de los barrotes, tío Dale, dale, dale No entiendo por qué no nos mete con bots Y yo estoy deseando que nos meta con bots, ¿sabes? Joder, no, pv Ay, perdón Fuera coña, molaría un modo práctica, ¿no? Aquí, rollo que te metan bots Lo que pasa es que tienen que desarrollar la inteligencia artificial Que loote, que construya bien, ¿sabes? O no bots, gente mala, tío Ya, pero la gente se hace cuentas en Murph, tío Que hagan un algoritmo raro que detecte eso Que para algo cobran millones y millones Como si no tuviesen dinero, sí, pero En el LOL En lo de los Clash estos Lo que hacen es como que tienes que enlazar tu número de móvil ¿Sabes? ¿En serio? Sí Y entonces, si por ejemplo en el Fortnite tú tienes una cuenta principal Tienes que ponerte un móvil, ¿sabes? Si luego te quiere hacer otra cuenta secundaria Tienes que poner otro móvil Ah, ahí está O sea, eso está de puta madre, ¿eh? En el WoW también y te dan como cuatro slots más en el inventario Ah, es verdad Si pones tu móvil Es verdad, es verdad Sí, eso es una buena manera, sí, de evitar que se hagan cuenta Porque además no lo puedes cambiar durante seis meses o algo así Pongo el móvil de mi abuela Pues voy a tener que pedir a tu abuela el código que le mandan cada vez que inicia sesión Niño, me ha llegado algo Dime lo que te ha llegado, abuela ¿Y esto qué es? Ah, una cosa Finquita, como los viejos tiempos Let's go Let's go thinking All day thinking about you ¿A dónde llegará el nivel de Fortnite, tío? Porque ahora mismo el que se hace un 90 y se hace una torre de puta madre En dos segundos Ese tío es... Bueno, no es muy bueno jugando, ¿no? Ahora los buenos son los que suben editando Fum, fum, fum Cosas súper raras con las pirámides ¿Dónde llegará el nivel, tío? Porque tiene que tener un límite O sea, por mecánica el juego tiene que tener un límite No puede ser más bueno que el puto juego, ¿no? No tiene mucho más margen de maniobra Claro, es que yo creo que ya ha llegado casi al tope, ¿no? A lo mejor le he metido cosas Esa diferencia ya al final, ¿sabes? A la hora de correr Si meten alguna mecánica nueva a la hora de construir Imagínate lo que sería, ahí estamos Meter una sola herramienta más de construcción Sí, ahí está O una nueva forma de construcción En plan, hay pared Eh, suelo Rampa y pirámides Pues que metan una espiral, mierda de esa Yo qué sé Claro, claro, es que te lo digo Porque hace un tiempo Hacerte una simple torre de mierda Rollo, pum, pum, pum Y hacerlo Ya eras un puto pro Era como, hostia, este es bueno Ahora eso lo hace todo el mundo Pero me llama la atención Porque la posibilidad ha estado ahí Desde el principio, ¿no? Realmente O sea, desde el día uno Tu en Fortnite podría haber hecho Un 90, ¿no? O no estaba la posibilidad ahí Porque no se podía construir tan rápido 90 o 90 unis O dos 45 ¿He escuchado gente afuera? O tres Son bots, ¿eh? Bots aquí Antes no se podía por los controles Por la construcción turbo esa, ¿no? O constructor pro Esa opción no estaba antes, ¿no? El 90 no sé Pero el 360 Hizo un Android en pisos picado Me acuerdo yo Que fue bruta Eso fue la La construcción turbo Es que si tú le das A la pared Tú puedes hacer así Con el ratón, ¿no? Y te pone todo lo que tú ¿No? No tienes que hacer C, C, C O sea, o Q, Q, Q Sí, con darle una B a la Q Y dar click Vale, vale Eso es la construcción turbo Ya ves que eso No voy a así ¿Hay algún pro que no juegue Con la construcción turbo? Para chulear, ¿no? No, rollo Esto me lo quito yo No sé Porque no Que se sienta más cómodo Es que antes Al principio del juego Nadie construía La gente veía uno Y hacías así como mucho Y ya está Y disparabas, tío Pero no hacías Y lo de editar Ya ni te cuento, ¿sabes? En plan Estas mierdas, tío ¿Cómo se ha iniciado, tío? Editar sí está desde el principio, ¿no? Sí, eso sí, pero Oh, están disparando Son robots ¿Dónde tú? Mi papi No los veo Ah, aquí veo un tío tirado Hombre, por fin unos minis, macho Por fin unos minis, macho Algún día tienes que volver a jugar con Borwen Y flipas, ya ves Ahora ha mejorado que te cagas a mí Unos minis, macho Y el Borwen cuando jugamos el torneo Ya era un mega friki Imagínate ahora, ¿sabes? ¿Quién es el mejor jugador de España, tío? Responderme en serio Todo el mundo va a decir André Ebon Mi prima Julián Muñoz Maite Zaldívar El Giannis Yo, Betty Velvet Isabel Paco González Velvet es mejor que Borwen Pero no es Lolito El mejor Lolito, tontos Y yo aquí hay más setas, loco Yo es que me acuerdo, tío Supongo cuando eres más También más pequeño Bueno, más pequeño Pero que yo veía Cuando yo empecé a jugar LOL Fue por Vamos, que veía muchísimo a Necro, tío Y claro, yo lo veía Yo no tenía ni idea del LOL Y yo para mí Necro veía, vamos Lo que me imagino que Lolito Era para todo el mundo también, ¿no? Bueno Tampoco tiene que ver Porque Lolito en verdad juega, coño Lolito sabe jugar, ¿sabes? Y el Necro en verdad Siempre ha jugado muy Vamos, no sé a qué nivel llegó Pero siempre ha jugado muy recreativamente Pero claro Tú lo tienes como tu referencia, tío En el juego Y para mí Necro era el mejor Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro Así era su puta intro, tío Me decía que estaba enfadado No tenía ganas de hacer vídeo, tío Cuando lo veía mucho, tío Se me pegó hasta lo del loco Ah, que ya voy a full Kilicópter ¿A quién coño le he pegado yo? Tiro ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro Me vienen a matar todo Mucha gente Estoy muerto Yo también estoy muerto No me lo creo Eh, chaval Me piro ¿Qué estoy haciendo? A mí se me va la cabeza, tío Me pongo a jugar en modo autista, tío Y estoy literalmente a 4 kilómetros de vosotros He escapado como una perra, eh Qué guapo está esa mierda, eh Me gusta más que las Ah, que el André ha muerto Yo, pero yo he muerto Yo estaba en finca todavía ¿Por qué estamos jugando Solos, tío? No sé Como he visto que empezaba yo a matar gente Que todo el mundo era vos Como que se me ha ido la cabeza Yo estaba peleando contra lo que tú Estabas peleando Voy a intentar pillar vuestras tarjetas Pero vaya, esto es una cagada Buah, están contigo, ¿no, André? Yo estoy muerto Ya, pero coño Digo tu tarjeta Ah, no lo veis, claro No Siguen construyendo Están aquí aún, tío Coge la tarjeta El helicóptero Y vea por la... Los veo, los veo Están ahí Te escucharon Amigos, para siempre Hostia Streaming niping Sí, hombre Streaming niping a mí, ¿no? Famosísimo jugador de Fortnite Competitivo Hubiera muerto ya Siguen aquí, ¿eh? La tarjeta de demonios Te han escuchado Pero no te ven, tío Las minas esas, guay ¿Puedo poner las minas desde dentro? Es que están farmeándose estos, ¿eh? ¿Por qué están jugando una scrim? Dispara al helicóptero Y te esconde al rey ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Oh! Están cortándolo todo Porque te está buscando Están cegando Puto reventado pone uno El cegador Te están buscando, ¿de verdad? Para craftear pan Con tré de trigo, tío Un tirazo, un tirazo, Juan ¿Dónde, dónde? ¿A quién? Allí, en la valla ¿En la valla? No le veo, tío Me estoy cagando, tío ¿Si voy a cagar y vuelvo La zona cerrará aquí? Sí Siempre te puedes esperar 15 segundos, ¿no? Pero Si cierra aquí voy a cagar No es broma, ¿eh? Talgo dos minutos Bueno, dos minutos no, cinco Pero Voy a cagar, en serio Que es que me estoy cagando Vale A ver dónde cierra ¡Vamos! Lo malo es que Bueno, puede luego tocar aquí ¿Qué es ese del helicóptero? ¿Qué le pasa, tío? Está muy arrinconado Venga, todos siguen buscando O sea, tú puedes hacer eso con el helicóptero Rebírtalo, tío Debería desplotar y matarlo Ya sé, ya sé Ya desplotado Es la cara Pues bienvenido al mejor canal de Twitch Seguramente tenga el móvil, Juanito Aquí estoy viendo el directo Descansito Está haciendo caca ¿Te imaginas que se escucha, tío? ¿Dónde? Ah, vale Cagando Como gana haciendo la rata Me voy a motivar, tío Pues muy interesante la partida Se puede ver la jugada táctica del maestro En la paja Observando de lejos a la nada Mira, ahí hay unos mini, tío ¿Dónde? Ahí a la derecha Ah, es verdad Creí que era la potilla esta de... ¿Y lo de la izquierda eso azul ¿Qué son? ¿C4 o lo del saltador ese? No lo sé ¿Qué nivel eres del wow, tío? ¿Qué nivel eres del wow, tío? O sea, ya mismo estás compitiendo en... En la raid, ya, tío A ver si lo sigo, coño Que es que esto me he enfricado con los sims, tío Y no estoy tocando el wow Yo estuve jugando el otro día con el guile ¿Cómo vais vosotros? Yo soy 84 Y el guile ya será, pues, casi igual que tú ¿Y? Bueno, él estás jugando mucho con los compañeros, ¿eh? Sí, sí En la última vera, noventa y pico O sea, que ya tiene que estar... Joder, ya ves Bueno, con el caballero de la muerte ese que se dice, ¿no? Pues... Sí, una... Uno que tiene muchos esqueletos, ¿no? Sí Sí, porque ese personaje empieza el 55 Pues ese lo tiene ya, cheta, ahí, tío Uy, tiene una caja al lado, tío Sí, va a ver a la caja Una buena rata no va a la caja, tío Tengo curiosidad, la veo donde cierra la fanátil Sería de toda casualidad que cierra ahí, tío A ver, bueno, yo que sé Puede cerrar en cualquier lado Pero es que está justo esquinao, tío Y yo, y... Si él está escondido aquí Y uno viene Y le da la E No se puede esconder, creo No se puede esconder porque ya hay uno dentro, ¿no? Te imaginas que pudieran meter los dos sin saberlo Bueno, sin saberlo Mira, hay ahí 20 personas Sí se puede Sí se puede Mira, aquí está con ya Ah, sí que se puede Sí se puede, tío Y el segundo que se ha metido no sabe que hay alguien dentro, ¿no? ¿What's up? ¿Qué qué fue? ¿Sabes, Juan? En plan, ahora puede venir uno y meterse ahí Y él no sabe que tú estás ahí ¿En serio? ¿Nos podemos meter dos en el mismo de estos? Sí, sí Hasta 14 personas, ¿qué hablas? ¿En serio? Oh, no cierra aquí, tío Fuck Mube por nada Hostia, Juan Tiene que haber alguien súper cerca Porque había una caja ahí al lado de ti ¿Una caja dónde? Y acaba de desaparecer Estaba a tu izquierda ¿A mi izquierda? No, a la derecha Mira, Juan Planea bien tu jugada, tío Busca un camino No hay ninguna caja típica para meterte La del Metal Gear Uy, ha salido Claro, claro Si no, ¿qué hago? Hay que ir para allá Vale, primero Mira por la ventana ¿Dónde te va a colocar? ¿Dónde vas paja, tío? Uf, cuidado Allí Están peleando allí A la izquierda me iría yo, tío Vamos por aquí, ¿eh? De paja en paja, ¿eh? Como mi vida ¿Por aquí? Por ejemplo Un sitio que esté en zona Aquí, 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 aquí Por aquí Ahí han construido No, 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 tú sabes Están pegando ahí Ahí, ahí agachadito, ¿eh? Si no te viene nadie por la espalda Me veía como un francazo, tío Pero vigila al otro también, ¿no? Te metes a un torneo de Fortnite Hay mucha peña de Valencia Pero lo de Valencia parece que es como para convencerme, ¿no? En plan Hay gente de Valencia Hay un gallego Espera, espera, espera Grande Kefno Qué random, tío Qué comentario No salgas, Juan Evo, un toque es salir 19 personas, ¿eh? Pero la zona cierra ahí Espérate a ver dónde cierra Mira, ahí tiene una paja A paja aquí, paja aquí, ¿eh? Ya estaría A ver dónde cierra Como cierre aquí ¿Te imaginas? El late game es aquí Entero Uy, mira ¿Quién ha disparado? Alguien de... El de aquí El de la casa de aquí atrás mía Atrás de mí, perdón Un momento paja Ah, mira Las cajas también caen con la cara del despú 17 segundos Tienes ahí adelante también, ¿ves? Sí, hay otra paja ahí delante Sí, sí, sí Muchas gracias, Rung Master No, yo decía el maíz de fuera Ah, el maíz Vale Decide, ¿corre ya o espera? Espera Salud Yo tú, Juan Esperaba que se moviera el de tu izquierda E iba detrás suya, tío Han revivido uno, ¿eh? Está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Mira, mira, mira la guerra que hay ahí, tío Ah ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Hay un tío aquí dentro, ¿eh? Un trocito de bizcochito No sé si ha tirado en el spa Coño Uy, coño, qué susto Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Pero no hay nadie, ¿no? Sí, hay alguien Por supuesto que hay alguien, André Se habrá movido, ¿no? Esa es buena La rata Por el agüita Pisando el agüita Joder, qué susto Me he dado Y no estoy ni jugando yo La rata giratoria, tío Esa es buena, tío Ahí, ahí Ya está asustado ¿Van a ser el último muro o está acajonado? Acajonado No sé por qué me he asustado yo, tío ¿Puede ser que haya por ahí un... ¿Una hoguera, Juan? No lo sé ¿Estás cometiendo una locura? Sí, puede ser que sí Sí, la estoy cometiendo La he cometido Ebon, lo siento por mi locura Tranquilízate Me voy a meter en este barquito en mi casa Este barquito en mi casa El culillo del barquillo Este culillo del barquillo en mi casa Se viene No, no, pero arriba ¿Estás loco? Espera, quito esto Este cofre me sobra Y esta caja también Y me meto aquí Oh, increíble ¿Quién coño se va a esperar que yo estoy aquí, tío? Cógete las vendas por si acaso No veo nada, tío 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 Tío, el puto te fue El puto te fue El barco de chanquete No lo mueve Oh, qué tierra ahí El barco de chanquete Y cierra aquí uno, tío Espera, que cojo el bizcocho Y cierra aquí uno Espera, que cojo el bizcocho Pero cubre por el otro lado Si cubro se rompe el barco, ¿no? Por ahí, por ahí No, digo que mira, es por ahí Ah, vale, que mire Por lo menos segundos Por lo menos segundos Vaya mierda de partida Casi, tío ¿Por qué? Está siendo frenética Un juego táctico increíble, tío Pilla el subfusible He pillado, he pillado, lo tengo Además Medio me camuflo con el rojo del barco, ¿no? Ahí está el André comiendo Como si no hubiese un mañana Como si mañana fuesen a prohibirlo Alguien cae Uy No pasa nada, no pasa nada Aquí no, aquí no, aquí no Uy No, no, es el arco Nueve personas Y son dos squads, creo, ¿eh? Squads Dos, ¿cómo van a hacer? Hermanos, dos squads de tres Uf, vaya tiraco, ¿eh? Hostia, ha muerto ese de ahí Cae yendo todo el loot No, no, no No te ansie No, no, el ansia mata a la gente Toma Mierda ¿Me voy moviendo? Toma ¿Seguro? ¿Tienes tiempo? No tienes mucho Decide ¿Qué te pide el cuerpo, Juan? Me pide Me pide moverme Pues, ala Buf, 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 buf La duda mata Gran de Markel Muchas gracias, tío Cuatro segundos Gran movimiento No es a mí, no es a mí, no es a mí ¿Te ha visto? No, que va a moverme Ah, no, no, no La de espalda Vale Buena, buena Ahí debajo de eso Ok, we're out We're seeing the envolvent La envolvent No, no, por abajo No, no, que por abajo Ebon, por abajo no cierra Yo estoy aquí tranquilamente Con este arco tan precioso Sería precioso que ganaras con el arco ¿Esto qué? ¿Explota o algo? Sí, sí Parece que te has escapado de una selva a ti Escóndete mejor, carajo Sabía que me había sido el cito Lo iba por el arco No, porque sea un putísimo negro Juan, si eso te sale bien Quedan dos personas ¿Qué? Coge las vendas Igual te salva la vida Esa es buena Esa es buena Eh, ¿qué haces, Juan? Esa es buena, buena ¿Pero no te la hizo a ti? Me están buscando, eh Tira otra mina Que se la comen ¡Vamos! ¡Casi, coño! ¡Joder! ¡Hermano, casi! Se me ha puesto el pito un poco duro, eh Ha muerto por la mina ¿La has visto? Sí, sí Ha sido todo épico, tío Te llegas a hacer los dos, güey, eh Con las minas y todo Splinter Cell, tío Dios Llego a poner una mina Ahí abajo, tío Se la come, mueren los dos y gano Qué guapo, tío Qué basto, tío Tú vas a seguir ya con esto, ¿no? Sí, voy a acabarme el GTA, tío Me queda todo poco Así que voy a acabarlo, tío Este no es un don de llave, tío Siempre, siempre ¿Y yo por qué está mal Un lápiz cerca ya en el Fornite, tío? Grande Ramón, vaiga Muchas gracias ¿A 53 de vida se ha quedado el último? Puede ser Esa mina, tío Muy clean esa mina, eh Bueno, amiguetos Muy clean esa mina ¿Por qué coño nos ha visto esto? Vale, bueno, te voy a quitar el Capturar Ventana Vamos a poner el marco de IlloJuan Que está todo bien puesto Como podemos apreciar en estos momentos ¿Lo he clavado? ¿He clavado el marco? Creo que lo he clavado Eh... Pues nada, señores Voy a acabar esto, ¿vale? Voy a acabar el GTA Venga, tío Y ya está Hablamos Si esta noche quería jugar algo Lo que sea otra noche Pues por mí jugamos, tío Nos vemos en la próxima Oh, venga Grandes Grandes, gente Grandes Aipes Bueno, amigos Un segundito, ¿vale? Que voy a poner el GTA Vamos a cambiar categoría GTA, GTA Me imagino así, tío, ahora mismo, tío Como si fueseis Hooligans Eh... Voy a cambiar la categoría Eh... Aquí Grand Theft Auto 4 Vamos a acabarnos la expansión Grand Theft Auto 4 ¿Quién es ese, tío? Qué puto feo Eh... Queda nada Quedan... Cinco misiones Ah, he estado hasta mañana